Hackerñol, hackers en español Lack en español Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, porque nos vamos luego, vamos a estar fuera por todo diciembre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es fácil viviendo en Estados Unidos. Bueno, en que el sistema que ellos tienen está... Porque la demanda es más grande de lo que pueden... Eso es bueno. No es fácil. Así lo llamaban. Y que ellos distribuyan los tickets dentro de su comunidad. O sea, como que una descentralización ahí de distribución de tickets para que quede dentro de la comunidad. No, que está muy bien. Sí, pues es una manera de evitar primero a que... Tiene que ver con el movimiento. Y también para los... ¿Cómo se llama los revendedores? Eso es también. Los scalpers. Los scalpers. Los que revenden los tickets 10 veces el precio. Porque en este tipo de casos, cuando la demanda sobrepasa la oferta, siempre hay los que se aprovechan que lo compran de una vez para revenderlo más caro. Y la comunidad no quiere eso porque quiere mantener los precios accesibles a toda la comunidad. Entonces tuvimos que estar a las 3 de la mañana, cero, listos para comprar... ¿Por segunda vez? ¿Pero la primera vez a los 10 segundos se volaron los tickets? Se volaron y yo... En 10 segundos. Este estaba borracho y... ¡Ah, mierda, hombre! Y entonces la segunda vez... Bueno, ok. No estaba borracho. Le dimos a los 3 segundos. Teníamos que hacerlo antes de 10 segundos. Porque supimos la primera vez que en 10 segundos se volaron. En esta semana, vamos, es más fácil. Sí, entonces teníamos que estar ahí al segundo número cero. O el segundo... El primer segundo... Vamos, entre los 5 segundos del tiempo. Y logramos tener algunos tickets. Nos falta uno. Y... Bueno, menos mal que tuvimos tickets. Bueno, y si alguien le tiene uno de sobra... Sí, nos falta un ticket. Eso es lo diga activo, vamos. Sí. Y, ¿qué más? Allá nos vamos a encontrar con otros compañeros que conocemos de otras conferencias. Y nos vamos a conseguir allá. Bueno, es como la comunidad... Sí, justamente de compañeros que hace 20 años que no veo. Sí, porque tú fuiste la última vez. Que inicié si aún van. Supongo que sí. Porque no es... Lo bueno que tiene el CCC es que no se ha comercializado. ¿Entiendes? Obviamente siempre está la gente negativa. Y claro, obviamente... Es que a veces ustedes en Europa piensan que lo comercializado está mal. Pero es que lo que pasa en Europa comercializado a nivel en Estados Unidos es... Cabrón. Aquí sí que se comercializan las cosas. En Europa no tanto. Sí, aquí... Aquí sí que es una mierda, man. Otro nivel. Si se quejan del CCC... Mierda. No saben lo que... Digamos que el CCC comparado con Defcon es totalmente puro comparado con la ética hacker. Comparado con lo que ha llegado a ser muchas de las conferencias en Estados Unidos. Bueno, es como comparar Burning Man en los años 80 con Burning Man hoy en día. Básicamente, algo así. Eso es. Que la gente en Europa... Posiblemente en Latinoamérica. Incluso no creo que sepa lo que es Burning Man. ¿Entiendes? Sí, no todos saben. La han leído en alguna noticia o algo, pero no... Así que explica un poquito. Burning Man es un evento aquí en Estados Unidos que nació en San Francisco, en la playa. Donde unos amigos empezaron por celebrar... No me recuerdo de qué era la celebración. Pero hicieron un nombre de madera y... El nombre de madera era el hombre para... Porque aquí en Estados Unidos se llama The Man. The Man es la persona que tiene el poder. O sea, el sistema. Es representado. Entonces, y obviamente en esa época, en los 60, en la época hippie, se decía The Man porque era... Porque aunque aquí digan que es el país más libre del mundo, es una mierda, es todo retórico. ¿Entiendes? Entonces, no podías decir que el sistema era malo. Porque si no te decían que eras un comunista. Y si era un comunista, era ilegal. Y te metían en la cárcel. ¿Entiendes? Entonces, tenías que decir The Man. Entonces, todas estas películas de los años 60, 70, 80 dicen The Man. Entonces, The Burning Man básicamente era quemar todo lo que tú tenías dentro de ti que te ataba al sistema. Básicamente, decías, sí, yo nací en este sistema. Me han educado en este sistema. Tengo carros, tengo muebles, tengo apartamentos. Pero cuando vengo aquí, lo quemo todo. Y entonces ahí vino The Burning Man. ¿Entiendes? Quemo todo lo que yo soy y espiritualmente me quedo libre. ¿Entiendes? Porque soy un humano, soy una persona. Lo de quemar, yo lo veo como dejar todo atrás, no atarse a algo. Dejar todo atrás y empezar de nuevo. Para no atarse al pasado, no atarse a lo que uno va arrastrando en la vida. Quémalo, porque eso no vale nada. Y vuelvo a empezar con algo nuevo y fresco. Y todos los años así, como una purificación o algo así. Entonces, bueno, esa era la idea. Esas son las fallas de Valencia y las hogares de Alicante. Básicamente es la misma historia. Sí. En serio. Por eso se queman los monumentos. Porque quemar es... Eso básicamente... Eso no es nada nuevo. Eso viene de culturas de antes, sobre todo del Mediterráneo. Sí. Que los católicos, como no pidieron matar, lo cambiaron y lo volvieron católico. Pero básicamente, yo sé que las hogares de Alicante, por ejemplo, se queman los monumentos. Y realmente, en la época que empezó, era pagano. ¿Entiendes? Pero los católicos, francos sobre todo, lo cambiaron y lo hizo medio católico. Y ahora vas a las hogares de San Juan y lo que encuentras es gente católica y curas. Y esto mieda. Nada que ver con lo original. Vamos. Bueno, vamos a volver al tema. Sí, vamos. Cerrar las pléntesis. Eso era Burning Man en los años 80. Y ahora se convirtió en algo que todavía los organizadores quieren seguir con el tema original, pero la gente que va ahora los llaman los turistas, que son gente que es súper cool, que Burning Man lo vio en el periódico, en televisión, entonces voy a ir y la música, toda la cultura ha ido cambiando. Bueno, pero el mismo organizador dice, bueno, ¿sabes qué? Esto Burning Man es una ciudad de 70.000 personas y es representativo de una ciudad de ese tamaño, que hay de todo tipo de... Vas a ver esa gente que es así súper cool, hippie, no hippie, perdón, hipster, que no tiene nada que ver con la cultura original, pero también vas a ver gente que no vas a ver en televisión, que no vas a ver en... Sí, no como Paris Hilton, que va allí y se pone ahí su mierda, porque yo soy cubo. Ah, sí, sí. Es la más pija de todos, ¿sabes? Sí, porque va ahí la gente famosa, va y... Y luego, claro, le queman la mierda y se quedan... ¡Ah, qué poco de mierda! Sí, sí. ¡Ay, pija de mierda! No jodas. Pero también vas a ver gente original, gente que... solo que no va a ser tan público esa gente, pero sí están ahí todavía. Muy bien, entonces Burning Man hoy en día es representativo de una población de 70.000 personas, con lo original, lo nuevo, todo mezclado. Y los puristas, porque siempre hay que dicen, ah, esto no es lo mismo que era antes. Bueno, claro, todo cambia. Sí. Todos los viejos. Se quejan de que Burning Man ya no es lo mismo y tal, que es cierto, no es porque todo cambia en la vida, nada es igual que... Sí, pero vamos, ahí sí que me voy a poner a hacer el defensor, mierda, como se dice, debo a boquete en inglés, no sé cómo se llama en español. Pero sí hay que defender la realidad original, o sea, hay que seguir los valores, los valores. Pero otra cosa es cuando cambia de una manera comercial, ¿entiendes? Imagínate que se mete Nike ahí, Nick o Adidas y empieza ahí a poner anuncios, ¿entiendes? Y entonces la retórica de que todo el mundo cambia, entonces ya no tiene tanta historia eso, ¿eh? Sí es verdad que todo el mundo cambia porque las generaciones cambian. No, hay que aceptar que las cosas cambian, pero hay que también defender a los valores originales de por qué, cuál era el mensaje original, ¿no? Eso es. Básicamente era vivir fuera del sistema. Y que lo siguen defendiendo. Y en ese momento era vivir fuera del sistema durante esos días que estaban ahí. Y por eso la gente era muy de DUI, ¿entiendes? Do your own thing. Bueno, ¿y por qué hablamos de Burning Man? Ah, sí, como el CC, volviendo al CC. Nos fuimos para allá. Nos fuimos a otro. Volviendo al CCC, el CCC es una de las conferencias que todavía es original. Bueno, yo fui solo una vez, pero he escuchado del CCC a mucho tiempo, muchos años, desde los años 90 que aprendí del CCC y nunca he ido, siempre quise ir y esta es mi segunda vez. CCC, desde que era niño, quise ir. Cuando fui, no me quería ir. Básicamente, como te podría decir, en España en esa época, éramos pocos. Pero aún así que éramos pocos, la mayoría eran pijos. Digamos que la gente que estaba metida en el mundo de la informática venían de universidad. La gente que venía del mundo hacker no existía. Éramos cinco gatos en undernet, en el canal del H, ¿entiendes? Dispahack. Y la mayoría de ellos eran pijos. Bueno, que eran pijos no me importa, vamos. El caso es que... No lo digo de una manera mala. Lo digo de una manera como diciendo que no tenían educación de lucha de clases. No tenían educación de mierda. En España aquí ha pasado una cosa grandiosa. Es una mierda. Franco se ha muerto. Supuestamente esto es bueno, pero no es bueno. Y algo ha pasado. Y solo cuatro personas entendíamos eso en esa época. Y cuando fui a la CCC, vi a otra gente que era así como las otras. Pensaba igual, ¿entiendes? Y ahí es cuando yo me di cuenta que eso era más grande. Que no eran cuatro gilipollas, como decimos en España. Lo siento, Latinoamérica. Pero seguro que lo habéis escuchado en películas. Mucho idiota. Básicamente, yo me he creado un idiota. Básicamente, yo digo, mierda, ¿por qué la gente es tan diferente? No. Cuando fui a la CCC, la primera vez que salí internacionalmente de España. Y me di cuenta de que no. Que esto es algo más grande. Y es lo que pasa. En España nos han tapado siempre eso. Básicamente, toda lucha social se murió con el Franco. ¿Entiendes? Y los que no lo mataron. ¿Entiendes? Y los que nos quedamos de la posguerra, ¿entiendes? En los años 80 y principios de los 90. Básicamente, éramos mucho más conflictivos. Porque básicamente... Y ahí es cuando salió el movimiento de rock español. Y el movimiento punk vasco. Porque era gente como que estaba hasta los cojones. Hasta los huevos. De... De... Tanta intolerancia. De tanta hipocresía. De tanta mierda con el capitalismo. Y vimos... Como que la sociedad se estaba... Que... Que nos íbamos de mal en peor. Vamos. Que si Franco se haya muerto. Que tal. Pero se íbamos las mismas pautas. Y la misma gente de Franco aún estaba en el poder. Eh... Y... Yo me fui a Alemania y vi que mierda. Que la gente de fuera sabía más de España que los mismos españoles. Y yo aprendí de Durruti. Eh... Si no hubiera sido por mi familia. Yo nunca había aprendido de Durruti tanto como aprendí cuando fui a Alemania. Ahí aprendí más. La gente, ¿sabes? Venía y decía... Oh, you're from Spain. ¿Entiendes? So... Do you know Durruti? Yo me acordaba... Esa era la cosa. Yo no... Yo no era una persona que decía... Ah, Durruti, la hostia. Porque yo... Vamos. Que tenía... Dieciséis, diecisiete años. Vamos. Bueno, un poquito más. Bueno. Por ahí. Yo no calculo bien las matemáticas. El caso es... Que la gente me preguntaba si yo decía... Mierda. A esta gente le inmola a ese tipo. Cuando a mí solo yo... En mi cabeza... Venía solo eso de mi familia. ¿Entiendes? Pues claro. Yo en el colegio... En el Instituto de Alicante... Y tal. Pues sí. Éramos rebeldes. Y sí. Habían comunistas. Y tal. Pero... Parece como que el mundo comunista era más famoso que el mundo anarquista. ¿Entiendes? Como que... Por alguna cosa... Rara en el mundo del epicentro. Porque España siempre ha sido más anarquista. Que... Como que el comunismo era más... Utópico. Vamos. Estamos hablando de... Antes que la US... Se cayera. ¿Entiendes? Entonces... A los 80... Pues... Yo en el colegio... La peña... Que si la US... Que si nada... Que si no sé qué. Pues yo muy bien. Yo la verdad es que no sabía mucho de política. Solo sabía lo que decía mi abuelo. ¿Entiendes? Y... Claro. Y... Que mi abuelo se me contara lo opuesto a lo que yo veía en el colegio. ¿Entiendes? Que básicamente era... No seas comunista. ¿Entiendes? Ser comunista pero ser un comunista de verdad. No seas totalitario. ¿Entiendes? No te creas estas mierdas de utopia que dicen estos comunistas. Eh... De... 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 Ahí me di cuenta. Mierda. Esto tiene más poder de lo que yo... Esto tiene más gente de fuera. Esto tiene que ser por ahí. Cuando volví a empezar a... ¿Fuiste antes de... De... De los 89 cuando se cayó la pared en Alemania o después? ¿Qué? No. Esto fue después. Pero vamos... Esto estoy... Yo estoy hablando... Espérate. Estoy mezclando dos cosas. No mezcles. Una cuando estaba en el colegio. Que a los 80 antes de caer en la pared. Como ustedes dicen. Y luego cuando yo fui a CCC. Que es muy diferente. ¿Entiendes? Una cuando estaba en el colegio. Yo... Me estaban contando esas cosas comunistas. ¿Entiendes? Y yo pues no me sentía bien. Y mi abuelo me está diciendo otra cosa. De eso que cuando yo estaba en el instituto. Mi abuelo ya no asistía. El pobre ya pasó. ¿Entiendes? Esa es otra historia. ¿Ok? Eso es cuando yo me independicé como persona. Ahí es cuando yo empecé a salir. A emporracharme. A salir con mujeres. Vamos. La historia. Eh... Y... Ahí fue cuando yo me interesé. Cuando ya estaba metido en movimiento. Jaquín y tal. Yo me di cuenta que yo era diferente. Que los otros odiótas. Y tenía. De hecho tenía con vascos. Tenía contactos. Y teníamos a mi amigo Toss. ¿Entiendes? Que con él fue con lo que empecé todo. No voy a entre detalles. ¿Entiendes? Y... Con él... Fui a Alemania. Así como de... De aventura. Al CCC fueron. Al CCC. Y ahí es cuando me di cuenta de que... Y no has vuelto. Lo que pasó en España fue mucho más fuerte de lo que nos dicen a nosotros. Y no he vuelto desde entonces. Fuiste una vez. Eso es. Eh... Bueno, entonces los que están en... Los que quieren ir, nos vemos allá. Eh... Va a ser el 27, 28... Los que quieren ir... Díganmelo porque... Mierda, yo no soy de ahí. Y nos vemos allá. Cabrón. No, no. Yo soy de ahí. Nos ponemos unas fiestas. Y nos ponemos... Bueno, claro. Cabrón. Tenemos que contactarnos. Que somos los latinos. Cabrón. Estamos aquí. Y dale. Tenemos que beber más. Vamos. Emborracharnos. Y... Y a pelear. Y nos juntamos. Vamos. ¡Jajaja! 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 No, no. En serio. Si lo digo. Bueno, nos contactan. Nos contactan. Y vamos a ir al mundo. Eso sí, ¿verdad? ¿Cómo nos contactan? Entran al... Bueno, a Madrid. Cabrón. Sí. Porque no te voy a decir que usen YouTube. Porque estás hasta los cojones. De hecho... De hecho, estás hasta los cojones de poner esto en YouTube. Tenemos que cambiar el de sitio. Sí. Tenemos que cambiarlo. Porque están cesurando la gente. Han cambiado mucha política. Y aún así, mierda. ¿Qué... Mierda. Tenemos que comernos nuestros propios yogurts. ¿Entiendes? Como el que dice... Eh... Google. YouTube. ¿Entiendes? Son totalitarios. Son una empresa. Pero igual hay que ponerlo en YouTube, pero como secundario. Como un backup. Como un backup. Bien. Para repartirlo. Bien. Pero como principal, sí. Pero no. Tenemos que moverlo en otro sitio. Pero no. A veces nos tenemos que joder. Y que la propia gente, si les gusta lo que hacemos, que ellos sean los que lo promuevan. ¿Entiendes? Bueno, sí. No YouTube. Ellos. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Desde esa movida y cuando pasa algo y veo movidas que pasan, me acuerdo de que digo, mierda. ¿Qué hacemos poniendo esto en YouTube? ¿Entiendes? Sí. Desde el primer día siempre estábamos con ese idioma. Sí. Desde el primer día siempre te dije, ese no me voy a poner en YouTube. Si, si. Lo pusimos y tal. Pero bueno. Hay casos que pasa y tal. Nadie es perfecto. Sí. Ya lo cambiaremos. Eh... ¿Qué más? Eh... Para entrar a Matrix, vayan a matrix.ispagatos.org, ¿no? No. Para entrar a Matrix, cabrón. Leer el puto blog post que dice. Ese, ¿no? Que para eso me pasé ahí media hora haciéndolo. Media hora en el vídeo. Dos horas editando. Cabrón. Que pago me lo puse ahí, cabrón. Así que mírate el puto vídeo. Ahí está. Ok. Luego... ¿De qué vamos a hablar? Del blog que... Escribiste otro blog que... Ah, sí, hice un blog post. Que de hecho... Me ocurré, man. Me ocurré. Mierda. Yo... A mí no me... Yo no soy escritor. Ni me gustan las letras. Siempre he sido de ciencias. Bueno. Entre comillas. Porque siempre soy un revés también. A ver, que te lo curraste. ¿Qué significa para el que... Me ocurré básicamente es que le puse esfuerzo. Le puse esfuerzo porque yo normalmente cuando yo escribo no me importa. No pongo esfuerzo ninguno. Y... Hablo para mí mismo. Básicamente yo escribo o hablo y hablo para mí. Y la gente me entiende. Entonces... Entonces a veces hay que tener un esfuerzo. Cuando quieres que la gente te entienda. O sea... Y tienes que decir... Bueno. Cambiemos las palabras. Porque tal. No sé qué. Y es lo que hice en ese blog post. Mierda. Y todo éxito. Mierda. Jajaja. 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 Bueno. Básicamente lo que estoy hablando aquí es que la movida que en Estados Unidos que tenemos. ¿Eh? Os voy a poner esto para atrás. Que tenemos en Estados Unidos es que van a quitar el neutrality, ¿no? Y... La neutrality del internet. Eso es. Bueno. Pero eso es una palabra mitolítica. Porque el internet... Eso no existe. van a censurar no, van a controlar quieren controlar más aún el internet no sí y no, básicamente ya lo tienen controlado por eso yo hice el blog post este lo quieren comercializar más y controlar más básicamente va de un demonio a otro demonio y de la manera en que yo lo veo es que más vale el demonio conocido que el demonio por venir a ver, vamos a hablar del demonio actual el demonio actual es el gobierno y los high speed también, ¿no? porque es trabajo para el gobierno sí, pero no es sí, pero no sí, sí obviamente, para una persona que es un radical, estamos hablando de Estados Unidos pero si esto se aplica aquí, se aplica de hecho en otros países es peor porque han llegado a otro lado a otra fase Inglaterra lo tienen súper controlado también sí y pero vamos el caso es que el blog post este no va de una solución va de que porque los anarquistas porque los hackers de primeras tenemos que ayudar a que la ley esta no pase básicamente la ley de lo que se trata es de pasar el dominio del gobierno a la fase a las empresas privadas ¿entiendes? sí, porque ahora el gobierno para explicar un poco ¿no? el gobierno hoy en día son los que regulan regulan la la Comisión Federal de Comunicaciones la FCC ellos regulan el internet como como el correo postal digamos que cuando queremos enviar una tarjeta postal una carta una caja lo que sea por el correo postal la oficina el correo postal no tiene no tiene ningún control o sea no puede tener ningún control sobre lo que sobre el contenido del de lo que hay dentro del están regulados para leyes de la de la federación del estado tienen que ser neutros el correo postal tiene que ser neutro frente al contenido de los paquetes supuestamente ellos envían el paquete luego está el peso que bueno el volumen en función de eso cuesta más caro o no pero no es porque es algo no es un negocio digamos no es un negocio es algo de beneficio común eso es que pagamos todos los impuestos si es algo es un es un como es una utilidad común de de bien común entonces tiene que ser protegido contra los intereses comerciales que supuestamente si entonces la FCC es lo que controla la neutralidad del del internet básicamente es una ley que se puso hace poco también en el 2006 o 2007 que impedía que las que la gente que te da el acceso a internet pudiera decir si tienes acceso a este sitio me pagas y si tienes acceso a este sitio me pagas a todo cual entiendes como los cables la televisión por cable que la televisión por cable si quieres ver este si quieres ver este canal tienes que pagar más si quieres ver este canal ellos este proveedor no lo no lo ofrece y te dice vete a otro proveedor que aquí no lo vamos a proveer entonces el la compañía de cable de televisión por cable ellos son los que deciden del contenido de la calidad del contenido o sea la calidad a nivel HD a nivel de los horarios y decide del el costo de cuánto vas a pagar por cada canal y bueno va es un control enorme y y canales de televisión pequeños que dicen bueno tú y yo vamos a hacer un canal de televisión llamados a que le quiero mostrar por cable no es imposible no te dejan porque es propiedad privada claro y en internet si es de ellos ellos controlan y en internet hoy en día es libre supuestamente comparado con la televisión por ley si por esa ley que le protege entonces cualquier startup cualquier empresa pequeña de una o dos personas tiene el la misma oportunidad que una empresa grande a nivel de acceso al usuario el usuario si quiero jugar a World of Warcraft si te puedes que si quiero jugar al pichipichi de un tipo que nadie conoce o sea te puedes ir a la web a la página web de un sitio o la página web del otro y es la misma mientras pagues por la la ley de protege ahora eso no significa que pase por eso siempre todo digo supuestamente luego el problema entre eso es un problema ya porque supuestamente nunca sabemos lo que el gobierno hace ahora ahora peor es cuando se privatiza algo ¿entiendes? porque entonces el poder ya no es público ya se basa a privado a una empresa entonces es mucho más difícil probar que algo ilegal en una empresa básicamente pasan los bancos en todos lados cuando tú intentas poner un pleito a un banco o a una empresa privada vamos suerte cabrón esa es quien tiene más dinero para pagar a los abogados si se le puede de una manera o otra siempre se le puede coger ¿entiendes? ahí tenemos nuestra amiga la abogada claro porque hay controles eso es entonces puedes usar el que sabe el que estudia el que es un abogado que es un hacker puede hackear el sistema y conseguir la información ahora en una empresa privada olvídate se fue ahí es donde yo vengo que ahí donde va el bloco este que es básicamente es mierda si estamos en contra del gobierno estamos en contra de la centralización pero en este caso particularmente a veces hay que comprometerse y decir mierda si es verdad es una mierda que el gobierno esté manejando todas esas mierdas pero al mismo tiempo sería peor que una corporación capitalista pro dinero for profit controle esto porque entonces todo lo va a hacer por dinero todo porque esta gente no entiende lo que es hacer algo sin tener un profit ¿entiendes? eso sería mucho peor y sobre todo Comcast que son una Comcast el problema aquí es sobre todo Comcast que ellos son los proveedores de internet aquí uno de los proveedores uno de los mayores y también son dueños de NBCUniversal que es una una corporación de media de televisión de cable entonces lo que se especula es que al controlar el internet van a darle favor a los canales de televisión de NBCUniversal de ellos y se especula que van a limitar el acceso a otros tipos de canales de televisión y que los van a bloquear a frenar a sabotajear sabotar el caso es que hay muchas razones por las que la gente tiene que estar en contra de esto de la parte capitalista sí porque digamos que si eres una empresa que está empezando te va a joder de la parte nuestra hacker es una mierda no por eso sino por otras razones básicamente porque no quiero no 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 porque no quiere que me censuren imagínate esto es un ejemplo bueno que lo dijeron en el off the hook en inglés y te lo voy a decir en español imagínate una librería no que quiero este libro pero eso tengo 15 pesetas o bueno pesetas mías estoy hablando digamos lo que sea uro lo que sea ¿entiendes? y dice no no es que ese libro vale más porque es especial ¿cómo es eso? es una librería la pagamos todos no pero ese libro es especial tienes que pagarme más ay pues no puedo pagarlo ahora me coge el otro libro entonces coges el libro que ellos quieren ese es el problema más grande el problema del manejo de la información y como hackers ese es el problema que tenemos que mirar más grande todavía que ninguno la gente pobre que no tiene acceso a la misma información que la gente que tiene dinero eso ese es el problema más grande en mi situación porque una persona que tiene dinero y puede elegir entre tener algo o no tenerlo está mal pero para mí es el problema más grande es la persona que tiene que tener el mismo derecho a una educación que todos los demás y no pueda tenerlo si tiene que ser algo fair como se dice fair justo un sistema justo que no lo hay incluso ahora por eso si lees mi blog post te das cuenta por eso digo eso es un zero day patch ¿entiendes? si es un patch temporal eso es que básicamente es una emergencia no es una solución la solución ideal sería de que nosotros mismos como usuarios controlemos el acceso a internet idealmente ¿no? eso es ideal que no haya gobierno que haya corporación vamos lo ideal del mundo hacker vamos es la descentralización total que básicamente es que cada comunidad se ha leído sus asuntos de su manera y se gobiernan a ellos mismos porque hoy en día con el wifi digamos no es necesario tener un acceso físico a un cable porque el sí pero el wifi tiene limitaciones sí tiene limitaciones pero digo yo el 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 tener acceso a internet vía un cable subterráneo dentro de una calle es mucho más limitado en el sentido para la gente normal porque hay que necesitar permiso del ministerio de infraestructura y no sé qué del ministerio de telecomunicaciones para poder pasar un cable tienes que ver que no hay tubería de gas por eso compañeros en ciudades como nueva york y tal tienen ya redes inalámbricas sí de redes inalámbricas mesh network sí mesh network que es lo y ahora vengo sí bueno tú sigue hablando sí y eso sería lo ideal que nosotros como usuarios tengamos el control de nuestra propia red sea haciendo nuestro propio mesh network y bueno es súper difícil hay muchas empresas aquí en Estados Unidos que han tratado de hacer su propia red de internet pero es que las corporaciones de acceso a internet aquí son demasiado potentes y frenan todo hay colusión por ejemplo entre comcast y AT&T que son técnicas de marcha que se dicen bueno nos repartimos el territorio tú vas a vender internet aquí en este territorio y pero y yo no me meto en tu territorio y a cambio te pido que en el otro territorio yo sí me meto y tú no te metes y entonces hacen una colusión así y lo que impide al usuario tener opción eso es feudalismo capitaliza sí porque si fuese un sistema justo estarían en cada empresa en cada territorio y que las leyes de mercado de oferta y demanda y de calidad de servicio que el usuario decida por cuál quiere pagar pero no habría multinacionales y si las hay sería porque todas las comunidades las quieren bueno muestra ahí una página web para network neutrality por ejemplo sabía yo que iba a pasar eso mira que te dije antes dime que pero si te lo dije eh no save the internet acordamos pero no save the internet a ver google save the internet ah ya se esa es la que yo usé para llamar por teléfono a ver cabrón que no sabes escribir o qué no es que no veo como que vas a ir a google para buscar cabrón si la barra es google save the internet no no mi barra es tak tako cabrón ah bueno pero es lo mismo vete a tako ok save the internet por si acaso esa es una y la otra es espera que no lo puse esa es una para nosotros pero no lo he puesto aquí en el vídeo ah claro claro no veo esa es ahí está ok esa es una de las menos mal que no estoy tan borracho porque si no aquí ah si esa es una y no ponemos nada ok ok la otra la otra es save the internet save the save the internet hay muchas hay muchas pero save the internet también es a ver que que llamo no no que digo battle for the net ah eso si porque digo que es save the internet si se la acabo de poner cabrón battle battle for the net a ver a ver battle for the net mierda control inglés todo borracho chiqui el internet bueno es que ahí hay hay y mira ahí está chiqui 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 que por cierto ya te tomaste acción take action claro claro bueno si si pero no jodas la página de disparatos hacía unos meses le cambié el tópico todo ok ok bueno hay muchas páginas vuelve la la cámara a la cámara cámara total chiqui chiquilan espérate que mueva el muse ok bueno entonces ese es el net neutralidad ok entonces este será tu el video es media bueno el blog se metió en neutrality pero vamos pero tenía no es que básicamente era lo mismo es un tema importante y es más importante aún porque esto de salvar el internet ah no es verdad termina y lleva desde los años 70 desde que lo inventaron la lucha se ha intensificado y esto todos los años tratan de tumbar y este año fueron más sucios todavía porque todos los años esta lucha este año lo hicieron durante la semana de thanksgiving del día de acción de gracias cuando la gente estaba con la familia fuera de casa estaba lejos viajando distraída trataron de pasarlo por ahí a escondidas ahora te voy a dar la traducción de lucha de clases que básicamente es internet era descentralizado y poco a poco las empresas como se han ido metiendo los capitalistas han intentado cambiar esta descentralización y esta cultura rebelde a algo más progresista capitalista y poco a poco nos han ido metiendo eso y cuando ya ha llegado un momento que ya controlan tanto como facebook youtube y ya controlan el mundo ahora están pasando leyes que están intentando afinar su poder y ahí es donde viene este problema y como buenos capitalistas y políticos buenos que son los cabrones lo hacen cuando menos se lo espera la gente como cuando hay fiestas son técnicas de mafia ahí está una de las cosas porque siempre lo dijiste mejor que yo porque hablamos de youtube pero o sea es como un mal un mal necesario por ahora tener youtube pero porque es malo una de las cosas porque no me gusta youtube es porque justamente estas mismas empresas de contenido de cable de televisión es totalitario vamos bueno pero lo que yo vengo es que las compañías de cable de televisión se están controlando youtube y youtube lo tienen agarrado por las bolas porque ¿tú crees que alguien tenga agarrado por las bolas google hoy en día? no google youtube es que es youtube youtube ¿tú te recuerdas en el 2000? eso era antes youtube lo compró google y lo cambió radicalmente sí pero antes en el 2000 digamos 2000 ponte tú hasta el 2010 ¿cuándo lo compraron? no me recuerdo digamos el 2010 no me acuerdo la fecha digamos el 2010 cuando yo me metía hace 7 años sí hace tiempo pero no es tanto ese tiempo tampoco en aquella época yo me recuerdo viejos no pero vamos una persona de 18 años es mitad de su vida sí pero en aquella época yo me recuerdo que youtube era como que independiente era gente como tú y yo de la comunidad en esa época poníamos el video del gato eran videos así de la calle había de todo y hoy en día la primera página principal de youtube veo que es lo que tienen agarrado las bolas youtube bebo que es de música todo es música de televisión ¿y qué esperabas? a ver es lo que no importa youtube es la misma historia que se repite sí sí pero a lo que vengo es de por qué decimos que youtube es malo esa es una de las razones bueno y por qué en este caso para que no sepas la neutralidad es importante porque están es esa misma corporaciones que están comprando la misma mafia capitalista esa misma mafia puso a un abogado de Verizon al como hacer la cabeza de la federal FCC o sea ya tienen a su al capone ahí en el en el gobierno vamos solo piensen y la tienen también dentro de youtube están corrompiendo todo el sistema youtube ya están dentro del sistema hace mucho tiempo es más grande que youtube youtube una de las las multinacionales estas digamos no digamos no pasa tienen tanto dinero porque a ellos les impota una mierda su bandera no les importa una mierda lo único que les importa es el dinero ¿entiendes? ellos se pueden vender a China como han hecho ya no importa la política totalitaria de cualquier país no les importa no les importa si mañana digamos digamos que el país chiqui que no existe pero digamos que matan a Nikira 50.000 personas aún les venden a chiqui porque no les importa la ética les importa el dinero claro entonces empezando desde ese primer punto ¿por qué nos tiene que sorprender hoy en día que cualquier empresa llegue a eso que diga una cosa pero que lo que hace porque lo que una persona dice es una cosa la cosa es lo que hace lo que hace normalmente es lo otro que básicamente es el profit ¿entiendes? llegando al profit todos sabíamos lo que iba a pasar con YouTube igual que sabemos lo que va a pasar con Facebook igual que sabemos qué va a pasar con cualquier empresa que se vende pro profit ¿entiendes? nos hace falta digo que es más necesario porque por ahora no hay equivalente de software libre descentralizado de YouTube hay por ahí pero no al nivel de YouTube a nivel de penetración de los usuarios usuarios de YouTube obviamente no eso es como decir el nivel de penetración de la MTV ¿entiendes? para vídeos musicales en los 80 no es tan grande pero eso no no te quita porque Facebook ya que tienes que usar MTV Facebook ya tiene equivalente ahora con Mastodon y antes estaba no pero Mastodon es otra historia Mastodon es lo equivalente a Twitter ¿entiendes? el ¿cómo es que se llama el equivalente de Facebook? el diáspora 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 de hecho yo he contribuido al código eso bueno pero diáspora por lo menos cuando yo contribuía tenía problemas ¿entiendes? empecé a contribuir porque eso porque era descentralizado bueno me voy a tener aquí una historia que no tiene que ver bueno necesitamos un equivalente para YouTube que no no hay equivalente hay equivalentes para YouTube pero lo que pasa es que lo que pasa siempre de hecho por el nivel de lo del blog que estábamos hablando de antes por eso yo estoy diciendo que nos movemos en redes antisociales porque están pero lo que yo digo es que no hay equivalente como por ejemplo Linux es un equivalente a los sistemas operativos y ya cabrón si tú eso mira es muy fácil llegar al movimiento cuando Linux ya es famoso Linux siempre ha sido el underdog como siempre pero lo que digo es que en los años 90 Linux era el underdog Linux no lo conocían Dios no había equivalente de primeras tenías que utilizar Windows tenías que utilizar Windows y te lo ponían por la garganta eso no es verdad los hackers no teníamos que utilizar Windows lo teníamos porque teníamos que aprender todos los sistemas antes de Linux pero no lo teníamos como nuestra plataforma porque el único era comercial yo te estoy hablando de antes de todo esto estás hablando de mi edad lo que yo vengo que estás estás entrando en el territorio aquí difícil no lo que yo vengo con YouTube escucha pero yo estoy hablando de antes de eso no, no, no sí, pero yo no, para poder tener las cosas claras aquí 95 los hackers usamos Slackware ¿entiendes? rehat algunos porque yo te estoy hablando antes de Linux antes de Linux no había nada ¿sabes lo que había? exacto es que te estoy hablando el Unix el Unix era comercial sí y por eso salió Linux porque a la gente no le gustaba exacto entonces hoy en día estamos viendo contrario al espíritu de Internet YouTube está como hoy en día antes del 95 cuando vino a Linux el YouTube hay proyectos aquí y allá pero no hay algo pero no hay algo a ver sí, sí, sí lo sabes lo que vengo es que dentro de 20 años va a haber un reemplazamiento de YouTube y hoy en día no hay no hay reemplazamiento obvio hay proyectos aquí y allá pero no ha llegado nada así que digas que bueno que no es que no haya que sí lo hay loco pero no es como hoy en día 20 años pues estamos al principio no, hay tecnología mejor pero vamos vamos a entrar a una discusión de entre tecnología buena y gente cerrada que son dos cosas muy diferentes ¿entiendes? está el papá y la mamá ¿entiendes? que usan el Facebook y el YouTube porque todo el mundo lo usa escucha y luego está la gente gandula que usa eso porque es lo que todo el mundo usa y luego están los hackers ¿eh? que son los que crean los que crean los que inventan y a lo que vengo es que tenemos que y el problema es que la gente no quiere usar esos medios y nosotros tenemos como que proveer eso promover esos proyectos ahí donde está la cosa ahí es donde yo quería ir no es que no existan que existen el problema es que mamá y papá exacto y el primo Julián el primo Chiqui exacto están usando el Facebook y lo otro ¿cómo hacemos para que esa gente cambie? y que dentro de 20 años será obvio que papá y mamá y todo el mundo los utilizarán lo del genio ahí está no es que no exista tecnología estamos en el pre 20 años estamos en el principio de eso exacto ok nos entendemos el caso es que eso el problema siempre ha sido eso los hackers crean las herramientas la gente no las usa ¿cuál es la...? porque yo no conozco los proyectos alternativos aparte de BIM pues ahora de momento no pero yo sé por ejemplo para Hackerall he estado buscando y hay varios proyectos que son descentralizados no sé de manera miedo no voy a poner a buscarlo el próximo vídeo lo ponemos porque en un momento estamos pensando ponerlo en Vimeo pero Vimeo no es tampoco la solución lo más ético hoy en día es ponerlo en el Internet Archive de hecho subí un vídeo el otro día ya que una cuenta Hackerall subí un vídeo lo más ético pero es ético para el mundo normal para el mundo hacker no es ético porque aún es centralizado básicamente es un demonio que es como cuando tú te has dicho que estamos comiendo que es el dictador pero benélico ¿entiendes? tenemos siempre que ir a lo más posiblemente posiblemente al dictador benevolente eso es como lo más posiblemente a la descentralización humana de una comunidad pequeña posible ¿entiendes? el Internet Archive es bueno respetan la ética hacker respetan muchas cosas vamos y es bueno subir vídeos y música a ellos son gente de librería eso es de profesores de universidad y librarios es lo que te dicen para hacer cur ahora este cabrero tengo que hacer que lean muchas cosas pero bueno vinieron de empresas también claro y todos trabajamos claro todos vienen ahí está eso no es lo que tú haces en tu tiempo libre es lo que te hace como persona no lo que tú haces en el trabajo eso lo haces para otro señor y eres el puto que se hace famoso y tú te comes una mierda porque tú eres el puto obrero que estás trabajando para el señor como siempre y el caso es por eso ¿de dónde voy? ah otra cosa que YouTube otra ¿por qué no nos gusta YouTube? otra de las cosas que no nos gusta YouTube bueno nos gusta YouTube hay mil razones vaya otra de las razones es que hay demasiada controversia con la censura hay muchísima censura en YouTube y nadie entiende cómo coño el algoritmo censura a los videos porque hay unos videos que son tontos de inocentes eso me va a llevar son inocentes los videos son inocentes pero estoy más genio con eso pero porque alguien no le gustó y alguien en general es alguien del del advertisement de marketing de los que venden propaganda dinero de dinero decidieron que este video no les conviene entonces le hacen un takedown claro y porque puede ser porque dijeron una palabra mala y tal entonces censuran a todo el video y lo peor es que prohíben estoy mordiendo la lengua lo peor es que prohíben luego cierran el canal por completo y no dan explicación no dan recursos de que bueno vamos a hablar y hablar como personas adultas a ver cuál fue el problema aquí adultas no hay capitalistas no hay y ese es el problema porque la misma comunidad que creó YouTube porque YouTube no crearon así que vamos a comprar servidores y a poner contenido no es la misma comunidad que hizo el contenido YouTube provee los servidores ok pero la comunidad la comunidad es la que hace el valor de YouTube en el sentido de contenido y se están volteando contra la comunidad porque lo tienen agarrado por las bolas las empresas de publicación las corporaciones yo no creo que sea tanto que lo tienen agarrado por las bolas yo creo que más como que ha cambiado y que eso es todo lo que quieren claro que lo tienen agarrado por las bolas eso 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 para mí me resulta fácil de entender cuándo Richard Stallman te voy a explicar porque lo tienen agarrado por las bolas si Richard Stallman es una persona súper ética porque su mamá tiene cáncer se tiene que vender una empresa ahí se me dice lo tienen agarrado por las bolas una cosa como YouTube que lo tengan agarrado por las bolas eso ya me parece un poquito más raro porque ellos se vendieron el tipo que lo creó él no tiene nada que ver con eso a él le dieron dinero cuando Google se lo compró ese fue es un millonario no tiene nada que ver con YouTube sus ideas no tienen nada que ver con YouTube si pero eso ya estamos hablando después de eso no estoy hablando de YouTube original no estoy hablando de YouTube original YouTube original está muy bueno estoy hablando de YouTube de hoy en día y mira donde está el que lo hizo bueno en el paraíso por ahí con las palmeras claro porque si hizo dinero te estoy hablando de YouTube de hoy en día porque lo tienen agarrado por las bolas porque YouTube es una empresa comercial no se da acuerdo que la tiene una empresa comercial bueno que la tiene Google pero es una empresa todavía opera como una entidad autónoma tienen su propio edificio tienen su propio supuestamente sí pero es Google detrás pero todavía operan como YouTube no operan como Google o sea tú vas a YouTube.com no vas a Google.com eso dicen todos sí pero a la final a la final detrás de todo en Google cabrón que Google de alfabet pero yo me estoy hablando de YouTube por ahora como es una empresa for profit de comercial que tiene que hacer dinero ¿cómo hacen el dinero? lo hacen con publicidad advertisement advertisement ¿quiénes son los que más advertisement el cliente principal de advertisement son los que más videos tienen? usuarios eso es no no los usuarios son los que ponen los videos no el cliente son los usuarios el cliente es la empresa que le paga dinero a YouTube bueno ahora sí el usuario no paga dinero eso es lo que pasa que ha cambiado porque antes no cabrón hoy ok hoy mierda hoy hoy en día el cliente principal de YouTube pero aún así ahí donde estamos en la lucha de clases si no es por la gente normal que hace el trabajo duro ya va pero los cabrones estos no tendrían dinero ahí está estoy hablando si la gente no puso videos en YouTube no importaría exacto qué coño pasaría porque no en realidad nada está la comunidad que crea el contenido ahí está y la comunidad lo crea gratis el contenido eso es y está al otro lado o no hay gente que no YouTube en el medio tiene los servidores y tiene el software y del otro lado está las empresas comerciales que le pagan en YouTube para poner publicidad como YouTube es comercial le interesa hacer dinero entonces mientras más dinero más YouTube es un cliente importante pero te lo siento me estoy riendo porque un tipo dijo ¿por qué necesitamos un podcast? no sabe que estamos grabando bueno los que más los que más le pagan dinero a YouTube son los que más videos tienen más views eso es ¿quién? porque mientras más view más dinero va a pagar mira este video tiene la agenda alternativa la atribución normal mira este video tiene 800 millones de vistas ahí es donde va a poner mi dinero la empresa de 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 publicidad y y porque va va a tener 800 millones de personas que van a ver el video salud entonces mientras más vistas en YouTube más le van a pagar a YouTube ¿cuáles son los videos que tienen más vistas? Madonna estoy de broma no sé tal vez no Madonna la artista pero vas por ahí videos de música eso es obviamente eso es y no música de que tú y yo tocando guitarra en el baño yo sé la música comercial yo aún me la bajo ¿qué más? ¿qué más? música comercial y televisión pero sobre todo música comercial música comercial Bebo Bebo vamos por Bebo Bebo que es la música comercial yo también Bebo ¿cómo? ¿cómo coño? Bebo ¿cómo? no B-E-V-O si yo sé Bebo ¿cómo coño cuando una artista vamos a poder ¿cómo se llama esta chica? que la 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 si yo sé no Naster está mal pero YouTube está bien ¿cómo coño un video que ponen hoy a digamos a la hora cero a la hora diez ya tiene 800 millones de vistas? porque son unos pijos todos porque tú crees que hay 800 millones de niños viendo el video sí me lo creo no no me lo creo pura razón me lo creo ¿sabes por qué? no 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 tú no has sido un niño cabrón si no te crees esto los fanboys cabrón no ah está bien el video nuevo fucky no se me acabó la vida y por qué no hay 800 millones de vistas en el tipo que toca guitarra en el baño porque a nivel artístico el uno como el otro es tan bueno porque porque no son pijos no hay de los 800 millones de los 800 millones te doy 8 millones no 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 sé por dónde vas y tienes razón ok sigamos el razonamiento eso lo hacen una broma de verdad lo que yo vengo a decir es que hay una si ves al nivel de los todos los videos de música hay una disproporción de digamos dos órdenes de magnitud entre los videos de música comercial que tienen 800 millones de vistas en 10 horas y los otros videos que son también de música no comercial que solo tienen un click medio centavo ahí voy ahí voy ¿cómo llegan a 800 millones? sí sí fake news porque porque los cabrones hijo de puta le pagan a los click farm en Bangladesh y pero la gente no sabe vamos a seguir el razonamiento los mismos le pagan a youtube para poner publicidad en el video de música comercial por detrás de youtube le pagan a los click farm que es malo pero el nuevo no luego el dinero que hace es una es una lavadora sucia el youtube le tienen que pagar al al que puso el video que es Bebo le tienen que pagar por click por por view entonces a la final el que se queda con el dinero es Bebo por trampa porque es una trampa lo que están haciendo es una trampa enorme le están pagando le están haciendo unos click y a la final el que pierde en el medio es youtube yo no sé por qué yo creo que en el capitalismo nunca hay trampas yo creo que por eso la gente los banqueros la gente de banco y todo el mundo siempre se van las suyas a la final el que pierde es youtube porque le están perdiendo la confianza de la comunidad porque la comunidad dice la mierda me están quitando la comunidad la comunidad son unos siervos igual que la gente que usa facebook nada mal la comunidad no estoy diciendo de manera mala lo estoy diciendo de manera como que se están aprovechando de que la gente es así de tonta a veces ¿entiendes? youtube está perdiendo porque las corporaciones los medios de música comercial de cables de televisión están apoderándose de youtube porque son los que más vistas tienen hoy en día dentro de youtube youtube por ser empresa comercial se va por el cliente principal que le da dinero y lo que el cliente dice youtube lo hace claro porque es un for profit como es un for profit la comunidad que creó a youtube se está diciendo youtube a la mierda porque youtube está en contra de la comunidad por vía del cliente principal y que están haciendo takedown a los canales que fueron los originales que crearon en youtube y la comunidad se está diciendo a la mierda entonces la comunidad está buscando una alternativa y ahí es donde voy cuáles son las alternativas dicen que está buscando la alternativa a ver cuántos años llevamos diciendo a gente cuántos años llevamos oyendo a gente estás los cojones de facebook pero ahí están los cabrones cuántos años bueno pero siempre hablan de eso y es nuestro rol nosotros no no es que lo hay bueno sí es verdad de crear las alternativas nosotros tenemos que crear y promover las alternativas pero tenemos que promoverlas ok pues hacemos una especial de alternativas porque ahora mismo no lo he buscado pero sí la hay vamos matrix todo lo que usamos nosotros es alternativa mazdon es alternativa mire youtube pues no ahora estoy buscando porque estoy hasta los cojones de tener hackney aquí y me da vergüenza llegar a los medios por eso porque es de diapocita estamos hablando más de youtube eso es sí bueno exacto entonces ahí es donde yo llego el caso es que no me sorprende y yo ya sabía que yo ya sabía desde el principio vamos he usado youtube no era buena historia claro es que cuando google lo comprobó se sabía que en ese momento iba a ir para abajo pero es que se sabía claro que pasa siempre y ahí está vamos es que los que leen sabemos pero la historia se repite y que no importa siempre pasa y que cuando tú vienes en una sociedad donde es legal salir de una manera aunque seas ético legalmente va a salir por eso entiendes ahí está bueno no importa lo demás hablamos del tema siguiente digamos no imagínate para ir al punto aquí para que la gente se imagine imagínate que tuviese una sociedad donde es normal y que es ok coger a una persona de descendencia americana pero indígena que sea normal pegarle cuando lo ves por la calle pegarle será legal ahora ético no es ético pero si tu sociedad es legal eso la gente es legal y entonces las empresas dicen no es que yo no voy a hacer eso yo no voy a hacer eso pero ¿quién dice que tú no vas a llegar a hacer eso? ¿entiendes? porque va a llegar el día en que vas a hacer eso cabrón como te convenga lo vas a hacer igual que cualquier empresa porque eso es el sistema el sistema dice que tú puedes hacerlo va a llegar el momento en que lo creó la empresa se va se lleva el dinero se lleva lo que sea la empresa se queda inundada de proveedores de dinero que es lo único que quiere es el dinero y la empresa no es una empresa ya no son humanos mierda es que ese es donde voy las empresas no son humanos porque tenemos que siempre dar la razón a una empresa cuando no son humanos no son personas cabrón es que cuando una persona Tesla te está diciendo que te van a hacer una cosa no lo van a hacer ¿cómo te van a hacer el prometido? no es un humano no es una persona es una empresa tienen gente que da dinero tienen vamos se abastecen de cosas que no van de lo que una opinión de una persona quiere ¿entiendes? y es como es como un robot es un demonio no y la razón que digo esto es porque antes estamos discutiendo estamos discutiendo de Tesla tenemos opiniones diferentes bueno es que no tiene que ver con Tesla ¿entiendes? es que ha pasado siempre ¿entiendes? Google cuando empezó Google la gente de software libre ah Google mierda son mejores los únicos que criticábamos a Google en esa época éramos los anarquistas la gente los hackers que veníamos de antes digamos sí muy contento sí soportan Linux sí corre todo cuidadito los pongas como dioses que no son dioses es una empresa y ve lo que pasa hoy con Android la misma mierda tener cuidadito siempre sobre todo pensar que son empresas son profe no son la Virgen María o sea no son la como la mierda la mierda ni si me acuerdo habla español ya vamos digamos que una samaritana ni son Jesucristo ni son nada nada eso pero no todas las empresas son malas tu punto es que cuando no porque hay empresas que son pequeñas familiares sí esas son buenas son buenas pero cuando se vuelven grandes no todas son buenas familiares pero lo que quiero decir es que no todo lo que es una empresa es malo lo que pasa digamos que no todo no todo el comercio digamos es malo digamos si tienes una panadería con tu mamá exacto no tienes que ser malo obviamente lo que es malo es cuando se aprovechan de los demás no lo que es malo es cuando usas el sistema para apuchearte a la gente ¿entiendes? para tú ganar más dinero y eso sabe suele pasar cuando las empresas y yo te lo digo porque yo trabajo en muchas empresas que están empezando de que son 5 personas que están en 10 porque estamos filmando el techo no ¿qué techo? no estamos ahí no si no está en el techo tú estás abajo la cámara ¿no? la cámara se volteó o qué? a la final vamos a terminar filmando el bombillo bueno da igual ok bueno entonces cambiamos de tema no no el caso es que es eso que la empresa por sí ¿entiendes? cuando el original que lo hizo se va se va la mierda pero creo que hay es inversores cuando llegan los abogados cuando llegan ¿tú crees que a un inversor le importa una puta mierda porque tú empezaste tu empresa? tus ideas no lo que le importa es ganar el dinero porque ellos invierten 5 millones de dólares y quieren 10 millones de dólares para atrás el único que le importa no les importa ni los trabajadores no les importa una puta mierda nada ni nadie ahí está y ahí está porque el punto capitalismo es una puta mierda ¿entiendes? porque no hay checking boundaries para nada de eso ¿entiendes? básicamente si tú es una corporación y te alistas como una corporación no tienes responsabilidades la gente que crea la empresa no tiene responsabilidades mira puedes estar matando 50.000 personas porque tu agua la amenazas y tú como no eres la como persona directamente a eso es la empresa no tú y para que tú seas liable tienes que ir por otras mierdas otras movidas para que tú tengas esa responsabilidad y tienes que probar que tú tienes esa responsabilidad mira y te pasan 10, 20 años con eso me recuerda que la empresa el estatuto de una empresa es una persona moral así la llaman persona moral eso es ahí está la persona física somos nosotros tontea del capitalismo eso es la consideran como una empresa moral que no tiene nada de moral yo no creo las grandes empresas no tienen nada de moral que ningún anticapitalista está en contra del panadero en contra del camicero en contra de la persona que trae un negocio familiar yo no creo ninguno está en contra de eso ¿entiendes? el problema es los walmarts los mcdonald's los putos cabrones estos que llegan ahí que no tienen sentido no tienen nada de ética porque el que tuvo la ética se fue hace mucho tiempo muchos 20 50 años ya del episodio vamos se fueron y lo que queda es una máquina de guerra de ganar dinero y es lo único que hacen y van a una ciudad a otro país que no tienen valor ya no tienen espera y así es como pasa ¿por qué? no te voy a explicar si no nos tiramos aquí 50 horas pero aquí es como pasa Estados Unidos llega a un país y humanitariamente libera el país humanitariamente a los 3 meses está el capitalismo ¿y por qué liberan a ese país y no al otro que también está en problemas? eso es porque mejor hay petróleo escogen escogen sus sus targets y luego lo venden al público como ah vamos a ayudar y el público los idiotas porque la verdad mira a veces yo critico a Estados Unidos pero a veces saben hay que dar culpa a la gente porque la gente es muy fácil vivir sin problemas y ahí te digo una cosa mira yo no me gusta criticar a la gente normal porque yo sé que todo el mundo tiene mucho su en su porque la gente se aprovecha de lo que Estados Unidos les conviene cuando de verdad es cuando de verdad estás hasta el cuello del capitalismo y estás viviendo la vida y cuando de verdad es la otra parte que cuando te conviene ahora no digo nada ¿entiendes? y eso es las cosas que uno viene como revolucionario y a decir bueno si es verdad que tenemos que defender a la gente de working class y esto pero claro pero la gente de working class no para de avivar el problema no para de avivar los problemas que tenemos y la gente de working class de Estados Unidos que se han lavado la cabeza y no hay manera mira los trotskistas que son los mejores en lavar la cabeza a nadie lo han intentado por 30 años no hay manera man no hay manera ¿qué hacemos? ¿cómo cambiamos la sociedad? pues todos los anarquistas llegamos y decimos pues con ejemplo ¿no? ahí estamos no es una solución aún no sabemos estamos intentando está resultando en comunidades pequeñas en Nueva York hay gente que está siguiendo lo que los anarquistas empezaron están empezando a hacer garden ¿entiendes? y a comer productivamente y a y a no comer mierda no a comer carne de de las empresas y a comer carne que ellos han producido en las granjas que ellos mismos tienen comunas ¿entiendes? porque están seguros así que no les han puesto que esas vacas no han comido miedo artificial no les han antibióticos es la única manera pero ¿cómo puedes how can you trust? ¿entiendes? ¿cómo puedes fiarte de una empresa que te dice en un papel sin antibióticos? ¿entiendes? sin esto ¡es imposible! por eso ya no voy a mierda voy a morir de cáncer ¿entiendes? es que es una mierda ¿entiendes? la única manera que de verdad es fiarte es cuando tu gente cuando tu comunidad crea sus propias redes y crea sus propios la propia manera de abastecer su sociedad y eso es lo que intentan hacer los anarquistas con ejemplo en vez de una pistola y hacer una revolución y obligar a la gente a pensar como tú lo que intentamos hacer que tarda mucho más tiempo y la gente lo ve como locos gilipollas ¿entiendes? es en tus comunidades crear sociedades pequeñas en internet crear foros pequeños crear Madrid como nosotros hacemos sitios donde independientes donde la gente puede ir y crear comunidades diferentes a los demás ¿entiendes? gente que no va a Facebook gente que va a Matrix gente que no que no come carne de Safeway que va y come carne solo del sitio del tal de la comuna porque la gente de la carne del sitio este cosas así ahí es cuando estás haciendo autogestión ¿entiendes? y das y das como ejemplo no solo estás siempre creando activismo sin hacer nada porque no estás protestando no estás rompiendo fiscales cristales ¿entiendes? estás protestando contra el sistema porque estás participando en un negocio que es antinegocio ¿entiendes? porque es un negocio que no que no al negocio imperialista al negocio capitalista no le conviene que exista este negocio ¿entiendes? porque es un negocio alternativo y ahí es donde nosotros llegamos y tenemos que poner esas bases y tenemos que hacer que la gente pueda si quiere si quiere sin poner una pista en la cabeza participar ¿entiendes? y ahí es donde yo ahí es donde a mí ahí es donde yo me sale la puta mierda porque ahí es donde yo me masturbo eso es lo que a mí me gusta y se me ha gustado de pequeño y hoy en día con internet eso es mucho más fácil porque antes no podías hacer eso era muy difícil porque antes era una casa ocupa en Barcelona por ejemplo ¿entiendes? y solo punky salíamos de esa casa ocupa ¿entiendes? bueno yo no era punky pero me juntaba con punky ¿entiendes? y por eso pero hoy en día no tiene nada que ver porque puedes ir a internet y puedes ir a sitios alternativos a redes alternativas y puedes encontrar donde hay casas alternativas y comunidades alternativas y puedes cuando viajas puedes ir ahí y puedes encontrarte gente que piensa como tú y hacer cosas movidas alternativas y básicamente lo que tenemos que hacer en toda la comunidad ¡Mierda! ¡Fuck the police! eso es ¿de qué estamos hablando en principio? no me acuerdo de eso que tenemos que hacer estamos hablando de YouTube ¿no? sí básicamente no y no y sabes porque estabas todo hablando y me estaba comiendo la lengua porque man todas las cosas que estás diciendo el que le quita los vídeos de YouTube se lo tiene merecido ahí está y ahí voy no tome mis cojones ¿sabes por qué te lo digo? porque todos sabemos es una puta empresa ¿qué estás esperando? que sea un puto parque no es público si pones un puto vídeo en YouTube es una puta empresa ¿eh? no llores cuando te lo quiten ¿entiendes? es propiedad privada ¿entiendes? y cuando le das a set cuando lo subes ¿entiendes? le estás diciéndole sí le estás dando el permiso para hacerlo ahí está no me vengas llorando cabrón lo que tienes que hacer es en vez de puta subir los putos vídeos a YouTube es buscar sitios alternativos que los hay mierda no te voy a decir pero voy a hacer un puto programa para eso ¿entiendes? buscar sitios alternativos Facebook la misma mierda no te quejes de Facebook busca sitios alternativos ahí está exacto mira la única razón que yo usaba Facebook antes para parecer normal por movidas personales no hace falta ya que me gritaste es yo grito todo el mundo que si no que si no hay alternativa tan tan este tan obvia como YouTube.com si no hay exacto ahí es donde es nuestro rol nosotros como hacker como comunidad crear nuestra propia alternativa si no hay créala y si existe y si existe la alternativa promuevela porque de repente tu vecino no la conoce promuevela eso es y tu vecino no la va a conocer nadie la va a conocer ¿sabes por qué? porque no tenemos dinero cabrón no tenemos el dinero que tienen las corporaciones cabrón nos tenemos 2 millones de dólares para ir a las putas a la CNN y por un anuncio no tenemos entonces tenemos que hacer nuestro nosotros y yo sé que un quinceañero vamos yo le doy la excusa mierda un quinceañero le doy la excusa man cuando tienes 15 años el mundo es muy diferente y si no sabes como desarrollar para hacer una alternativa a YouTube si consigues una alternativa y no sabes como promoverla técnicamente crea contenido ay coño busca YouTube Alternative crea contenido para eso y así para que se vaya desarrollando casi todo está en la blockchain casi todos los que yo he visto pero bueno el caso lo mismo es de hecho mejor ¿entiendes? hay que subir cosas a sitios donde no te lo pueden borrar ¿entiendes? de centralización si es verdad mierda hay que ir donde viene la gente de la derecha ¡no! porque los violadores y los terroristas van a subir cosas pues sí que los suban fuck them ¿qué? ¿qué somos gilipollas? ¿eh? somos idiotas los humanos es como que tratan a los humanos como idiotas ¿no? sí yo puedo ver un vídeo de cómo hacer una bomba ahora ¿eso significa que voy a hacer una bomba? no puedo ver un puto vídeo de cómo los putos ISIS se está llamando a la gente a luchar para ellos y se cago me río me río en su cara ahora ¿lo tienen que prohibir? no ¿por qué? porque eso es un medio la cabeza aquí somos nosotros ¿entiendes? si hay un problema el problema está en nosotros no en los vídeos ni en el medio el problema está en la gente la educación de la gente eso es educación tampoco porque sabes que yo no me rijo por educación normal porque sé que eso yo no hablo de la educación del colegio yo no hablo de la educación moral a la educación moral ética de una persona vamos ¿entiendes? si tú ves un vídeo que te dice cómo poner una bomba ¿entiendes? y decides poner una bomba eso es tu problema no del vídeo ¿entiendes? esa es mi ideología ahí está nada tiene que censurarse así no nada ni cómo disparar y eso que estoy en contra de las armas y eso que soy anarquista pero no porque no veo que tiene sentido ahí está ahora además para derrocar al gobierno cuando sea ahí está por eso de historia el que quiere derrocar al gobierno lo va a hacer no importa que sea legal o ilegal esto de que sea legal es una puta mierda y lo único que ayuda a los putos fanáticos de mierda ahí está eso es lo que voy a decir bueno llevamos ya 20 paréntesis ¿no? ¿20 paréntesis? sí que estamos hablando de cómo llegamos a todo esto por la neutralidad de facto poli por eso bueno y a dónde vamos ¿a dónde vamos? ok ¿cambiamos de tema? claro como siempre ¿no? eso es lo que va a la gente ¿no? ok el vídeo de submedia que querías hablar oh sí 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 no y estoy muy apasionado por eso no en serio casi lloro no en serio no fue algo es un antes de poner un poquito del vídeo voy a explicar un poco en 2009 nos juntamos mucha gente de la vieja escuela en el I2P y cuando Anonymous empezó y nos dimos cuenta esta gente de Anonymous van por todos lados entonces creamos un monstruo esto no es lo que pensábamos ¿qué hacemos? y básicamente después de meses meses esta no fue fácil de charlas llegamos al consentimiento común de que había que hacer una rama dentro de Anonymous que así es como empezó todo que fuera más de educación a la gente no más que venía Anonymous que venía oh sí oh Anonymous no tiene ni puta idea de ideología nada es política y menos no nada de nada desgraciadamente eso es un problema más grande de lo que podemos pensar pero nosotros ya vimos que iba a pasar eso ¿no? y claro y llegamos al puto IRC público de Anonymous y tenemos estos canales de anarquismo y y llegamos a Anon Ops y y tal y vamos y de hecho éramos de los más algo puedo decir sin decir muchas cosas de los más activos eso es ahí está ahí está dicho ahí y y nos todos en el canal anarquismo anarquismo nos mosqueamos un día porque se metió gente supuestamente libertarios americanos y empezaron a hablar mierda de del comunismo de vamos de cualquier mierda vamos de todo vamos no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo si te digo la verdad yo lo que me acuerdo es que mucha gente como 100 de nosotros o algo nos fuimos del canal digo esto es una puta mierda esto no es lo que creamos bla 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 nos fuimos al canal anarquismo nos quedamos ahí y decidimos irnos al al I2P dijimos mierda somos hackers somos hackers de la vieja escuela casi todo el mundo tenemos más de 30 años aquí que mierda hacemos con estos críos porque tenemos que seguir con sus mierdas ¿entiendes? todos sabemos de aquí porque empezamos esas eran las preguntas principales obviamente hayan más ¿no? pero las preguntas principales eran esas que hacemos piggybacking ¿entiendes? de estos niños como tenemos una somos intualmente somos más mayores tenemos más sabiduría y aún mucho más tiempo hackeando que estos críos ¿entiendes? y nos fuimos al I2P ¿entiendes? y de ahí decimos no esto no es de fama esto no es de decir que vamos a hacer algo y lo hacemos no no esto es algo que se hace no se dice no se habla y punto el perjudicado lo sabe y punto eso nunca tiene que saber y eso fue lo que se quedó eso fue el 2010 y por eso ahí salió la rama no de ahí salieron cuatro ramas la rama que yo me quedé fue la que se llama Anon Anarchist and Action ¿entiendes? que si han pasado mucho tiempo no pasa nada y yo me llamaba Net Anarchist hacíamos yo como ese nombre en ese nombre hacía mucha propaganda hacía videos más que nada vengo del movimiento artístico del graffiti ¿entiendes? me gusta me gusta hacer cosas ¿entiendes? como ahora estoy viendo la mierda hasta aquí de los lados a mí me gusta mira no tengo problema de coger GIMP y ponerme a dibujar o lo que sea ¿entiendes? me gusta y nada y yo me dedicaba a eso hacía videos hacía videos para Anónimos hacía videos para esto para otro algunos no puedo decir otros puedo y la movida empezó así ¿no? y del principio éramos solo como una facción dentro de Anónimos y así es como nos vimos al principio las cosas cambiaron alguna gente los cogieron y ya después de eso no puedo decir nada pero digo así es como empezó así es como empezó la cosa y es básicamente gente de Anónimos no tiene ni puta idea a veces lo que hace ¿bien? van para todos lados son como gente que quiere hacer mucho bien pero la educación que tienen no es de bien imagínate una persona que tiene una educación yo que sé como te voy a decir como un ejemplo digamos que tú para no para no meterme en líos de gente digamos voy a ponerme en el universo digamos que tú eres una persona del Marte ¿no? y tú tienes una ideología de Marte y en Marte lo que está bien hecho es muy diferente a que la Tierra es bien ¿no? entonces obviamente si tú eres de Anónimos de Marte entonces tú para lo que a ti te mueve porque tú quieres cambiar el mundo en Marte es muy diferente porque queremos cambiar el mundo aquí pero aún así tú tienes tu gente ¿no? y aún así haces cosas como Anónimos ¿entiendes? y la gente los demás de Anónimos dicen no, no, no pero eso es una mierda pero aún tienes que sentirte como oh si Anónimos somos todos ¿no? y ahí es donde replicamos el problema de Anónimos no se puede tener un movimiento sin ideología porque cuando pasa eso pasa esto que se inflica la gente de derecha la gente nazi la gente intolerante diciendo que son tolerantes obviamente porque obviamente qué van a decir ¿entiendes? cualquier abusador nunca admite que es abusador ¿entiendes? y se matan en el sistema y cogen a niños y le cambian la manera de pensar y de todo y ves niños de 16, 17 años que solo conocen Anónimos de historia porque eran niños cuando en el 2010 2011 ya los están volviendo a la derecha y vas a protestas aquí en Estados Unidos y ahí los ves ahí vestidos como anarquistas pero no son anarquistas y están ahí del lado de los fascistas peleando contra anarquistas que es increíble que son los hackers ¿entiendes? es un es un movimiento raro ¿entiendes? y ahí está el problema sin filtrar lo han hecho toda la historia no nada nuevo ¿entiendes? en España los frangistas cogieron los los mismos colores que los anarquistas ¿entiendes? rojo y negro ¿por qué hicieron eso? para confundir al pleitariado para confundir a la gente los fascistas en Alemania lo mismo ¿por qué le llamaron al partido socialista nacionalista? para confundir al trabajador para confundir a la gente de que ellos eran también socialistas pero no eran socialistas sí eran socialistas solo con su gente no con los demás ¿entiendes? sí yo soy socialista con los alemanes fuck the rest ¿entiendes? la mierda de los demás cosa que no es socialista porque un socialista es internacionalista no tiene no tiene bandera ni tiene border ¿entiendes? es toda esa mierda la derecha siempre hace eso se impulsa en movimientos de izquierda los coge los copia y los cambia para cambiar la opinión de la gente que no tiene idea ¿entiendes? a su territorio y ahí es donde viene el movimiento antifascista bueno no sé por qué estoy diciendo esto ahora pero tiene que ver y por eso el movimiento antifascista es tan radical a veces la gente no lo entiende lo que quería decir es al video nuestro video ¿no? ¿el de cuál? porque hablo de 40 cosas bueno estabas hablando del video de de 2000 2000 2007 ¿no? ese es el que estabas hablando ah no eso es Red Dog y el de Sumidia ah Sumidia espera 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 ese es Sumidia no ¿Este es Sumidia? sí ese es Sumidia Trouble no pero bueno esto lo voy a poner luego espera espera primero quiero poner el otro espera miau fuck the police a ver este 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 esto esto es 2007 cabrón 2007 y lo que querías decir es con que querías decir es que con este video porque estabas hablando de de todo esto antes para introducir este video no no esto tiene que ver que yo claro mierda yo soy una persona que yo yo no soy anarquista del libro ¿entiendes? yo soy anarquista de familia que es diferente de anarquista del libro en mi opinión nada malo nada bueno tampoco simplemente yo soy rebelde y me he rebelado contra el anarquismo también porque cuando tenía 15 años mi abuelo y ¿entiendes? mi familia anarquista pues yo obviamente como niño me rebelaba y decía la mierda ¿entiendes? porque me han estado comiendo la oreja como se ha hecho en España toda la vida de eso entonces obviamente yo me rebelé pero obviamente yo volvía a eso o pon la cámara o pon el video o algo no el caso es que vamos cuando estaba en Boston en el 2007 ya estaba poniendo esta mierda a ver ¡Gracias! 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 revolucionarias la invasión la invasión que frío cabrón el Sacon Massetti de Boston por eso digo italianos en Boston pero la mataron no, es que el video se acaba ya ahí está cancélalo, cancélalo que va a pasar al otro video no, que ya lo puse a nosotros mirá No, no, cabrón. No, no, cabrón. No, no, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Ahí está. Te dije, cabrón, que no me crees. No, no, pero tú dices el autoplay, el autoplay que lo cancelas. El sonido. Pero vamos, el caso. Eso lo hice en 2007, hace 10 años. Lo puedo poner porque pasaron 10 años, bueno, en unas semanas, pero bueno, el caso es, que mierda. Siempre que estaba en este país, siempre estaba protestando. cuando estaba en España estaba protestando pero cuando vine aquí más estaba protestando se me acabó la energía, se me acabó me quiero volver y ya no quiero protestar más bueno, eso es mentira protesto en internet, pero ya no en la calle tanto, ¿me entiendes? de hecho la última protestas que hice fue en el ACUPAY y de hecho oh, de hecho eso lo trae a esto, esto fue la última opción que hice en en San Francisco si podéis ver, es una casa ocupa aquí en San Francisco que hicimos chiqui cabrón, tienes problemas de simetría ¿no? pero estoy volando seguro aquí San Francisco Comune April 1 2012 estás perdido en el espacio ¿cuál es la izquierda? ¿cuál es la derecha? eres de derecha ahora no, fuck, poli no bueno, el caso bueno, hazlo tú mejor cabrón hazlo mira a ver que lo explique cabrón no, yo lo explico a ver que lo enseñe el caso es que hicimos que eso es algo raro no del movimiento Ocupa de aquí a Ocupa que salió yo tengo una charla todos los días a las 7 de la tarde de anarquismo a las 8 de hacking y se mezclaba obviamente porque era casi lo mismo ¿me entiendes? y de ahí salió el movimiento este Ocupa porque nos iban a tirar del parque y toda la gente dijo bueno, pues ocupamos una casa ¿entiendes? ocupamos un edificio y de ahí salió esto y se ocupó tres semanas duro tres semanas hasta que vi una policía le pegó tiros a un tipo a otro y dio y nada hubo una resistencia ahí pequeña no como la que estamos acostumbrados en Barcelona obviamente pero para Estados Unidos fue reivindicativo digamos yo me quedé flipado te digo en serio yo que desde niño siempre he criticado a Estados Unidos por muchas cosas de verdad que vi que había aquí que hay gente aquí que de verdad quiere cambiar el mundo ahora obviamente y ahí es donde viene bueno es una de las razones que que nos gusta hacer jaqueñol para que veáis en el mundo latino que aquí en Estados Unidos aunque sea un imperio hay gente que quiere hacer lo mejor que se pueda pero los callan los maltratan los tiran para el lado man imagínate una protesta aquí en Estados Unidos cabrón ¿eh? imagínate es increíblemente está lleno de policía es militarizado es difícil tener protesta en Estados Unidos y aún así cuando hay un blackbuck aquí las tienen súper mierda es increíble la represión es súper fuerte ya te digo primero la represión es fuerte y también la policía aquí está militarizada bueno ahora mismo también en Europa pero vamos al principio eso empezó todo aquí en Europa todos los golpean de aquí definitivamente y ahí es donde vamos también es otro en Europa se militarizó putos cojones de volver a España y ver a putos niños en el McDonald's haciendo cola un viernes por la noche pero que mierda hombre no tiene nada mejor que hacer un puto viernes por la noche que está se cayó esto del más genio man joder no en serio no tiene nada mejor que hacer un puto viernes por la noche que era puto McDonald's cabrón otra vez lo tumbaste que aquí no es que no no es que aquí la gente no entiende en Estados Unidos la comida española francesa italiana marroquí se paga muy caro ¿por qué mierda vas a comer McDonald's? si os sale barato allí es que sois locos dejar de ver tantas putas películas cabrón mía pasco el abuelito ahora no pero es que es verdad mierda dejar de ver putas tantas películas en mi época era el puto Baywatch ahora yo no sé que mierda se la van porque yo en los de televisión ya ya me he mamado pero cuando era niño veía el puto Baywatch la gente de mi colegio el Baywatch y yo me empecé a ver que son gilipollas es que yo no entiendo man es que yo no yo no entiendo como una persona que tiene un poquito de seso ¿entiendes? eh que sea capaz de intentar idealizar películas desde las primeras que son fantasía mierda es que si me pongo así no me pongo a idealizar a Gandalf me voy a poner la camiseta de Gandalf eh del señor de los anillos y me voy a idolizar porque ese es mi movimiento ahora Gandalf ¿ves? eso es lo que hacen estos pijos idealizan a Nike Adidas eh Amazon Google mierda eso es lo que son están básicamente es como ir con camiseta de Gandalf es lo mismo es fantasía bueno vamos a ir al próximo y me voy a hacer mear y tú habla del próximo voy a hacer meada monumental en la metal no fuck that fuck toro voy a poner el video de submedia fuck toro no eso de a mi me arrestaron por estar en contra de las corridas en Alicante y eso esto de los cojones eso es una vergüenza no nacional internacional fuck that y este video que pasó que se murió que voy a poner el otro video no 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 mira este ahí donde estamos si si pero lo estoy poniendo ya mientras te vas a ahí está las escenas ahí está si si yo sé hola 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 mi nombre no es no importante a 10 30 dm octubre 29 1969 charlie CLIkke subteam program at UCLA sucesivamente send the first digital message from one computer terminal to another via the dark net a top secret research project run by the department of defense the transmission of this single word log in was a pivotal moment in history as it represents the Ursula birth of internet and it was Es de aquí que el primer mensaje fue sentado. La revolución comenzó. En el 50 años que ha seguido, esta inventación ha cambiado el mundo y ha venido a dominar en todo el aspecto de nuestras vidas. Ha reestructurado y rejuvenido el capitalismo y revolucionando la financiación y transformando el mundo a un solo interconectado. Ha producido nuevos métodos de interactividad con un otro y ha helped formar las cosas que nos reciben y procesamos información. Y ha producido un lugar para la gente para la gente a upload terabytes de videos de sus gatos. Bueno, ya, vamos a... Ese era el... El intro. El intro pein, porque luego voy a poner más. Sí, sí. Ese era el video que vamos a hablar ahora. Bueno. Y... ¿Tienes algo que decir? Sí, bueno, que tú decías que este video es... No, no, tú dices que tú dices. Yo digo luego, luego, yo digo... Bueno, lo de Submedia... Submedia es un canal de televisión... Bueno, no de televisión. Alternativo. Alternativo, sí. De... Que no usan ni YouTube. Sí. No, otra persona lo usa YouTube. Eso es diferente. Ellos no usan ni YouTube. ¿Cómo se llama el... ¿Estimulator? 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 ¿No Terminator? ¿Qué chiste, cabrón? Ese es el canal en YouTube. Déjame mi cabello de eso. Tú hablas de tu opinión. No hables de eso porque yo encontro más de eso. Bueno, este es un video que habla del anarquismo y de los hackers. Anarquismo y hackers. Sí, básicamente. ¿Y qué explica? Hoy en día ser básicamente los hackers porque así es como hablamos de los 90. Pero bueno, no importa. El caso es que, como yo siempre digo, el nombre propio no importa. Puede llamar a los hackers, puede llamar a los ganoxhackers, puede llamar a la polla, el récords. Lo puede llevar a que tú quieras. El caso es lo que pasa. Los acontecimientos. Los acontecimientos son... Que desde el año 94, 97, internet se crea una zona básicamente descentralizada, anarquista. O hacker, llamarlo como quieras. Se volvió desde que las empresas entraron en la internet. Obviamente, como en todos los movimientos, como en el movimiento Bitcoin, lo que sea, están los... Los que quieren que eso pase. Los que quieren que entren las empresas. Que entren la sociedad. Quieren que entren todos. Y luego hasta los que no. Los que no quieren que pase eso. ¿Por qué no quieren que pase? Porque los hackers no queríamos que pasara eso. Porque sabíamos que si la gente normal... Normal, no me siento que son sus normales. Obviamente. Me refiero a los más merecidos que no son hackers. Que no se pasan toda puta noche programando en C. Básicamente es a lo que me refiero. Que se metan en nuestro territorio. ¿Por qué no queremos que nos metan nuestro territorio? Porque cuando se meten en nuestro territorio, van a traer su territorio. ¿Y qué pasa con eso? Que se mete Macy's, Walmart... Walmart, Google no, porque Google nació de internet. Pero básicamente todo lo que es los 80, IBM, la represión, el capitalismo... Se metió en un mundo donde era casi la utopía. Casi la utopía anarquista. Casi la utopía anarquista. Y... Pasó lo peor que podía pasar. Vieron que podían hacer un profet. Y se empezaron a meter todos. Yo, mierda. Todo el mundo, mierda. Y de ahí vino la gente que estaba haciendo pranks. Y empezó a tomarla contra las empresas. Eticamente, obviamente. Eticamente tenemos razón. ¿Eh? Claro. Estas empresas se están metiendo en nuestro territorio. Claro, vamos a acelerar esto que son las 4 de la mañana. ¿Qué aceleran? Fuck the police. No, esto hay que explicarlo bien. Porque esto es algo muy delicado. Ok, pero sin 20 paréntesis. Las empresas empezaron a meterse en nuestro territorio. A intentar cambiar. Nuestra definición. Veo que nosotros creíamos que era mejor para la humanidad en ese territorio. Ya que no podíamos en el territorio físico tener esa descentralización. ¿Eh? Tener esa... Ese movimiento de datos que teníamos en internet. ¿Eh? Por lo menos tengámoslos aquí. No, y cuando se metió en las empresas, obviamente... Ok, pero habla del video. El video, el video. No, de ahí viene el video. Para ir... Para ir donde voy, loco. Es que hay que explicar las cosas. No. La gente está acostumbrada a que les digan las cosas en la televisión sin explicar. Y por eso no saben. Dicen... Bueno, si quieres ser un hacker, aprende esto. Pum, pum, pum. Y no saben una mierda. Por eso no saben lo que es hacking en el primer momento. Nadie. Hay que explicar las cosas bien. ¿Entiendes? Internet. ¿Eh? 1989. 1991. ¿Eh? Los putos capitalistas vieron que hubo un pedro ahí de poder cambiarlo. ¿Eh? Los hackers no les gustó. Los hackers... En cuanto las compañías empezaron a entrar, ¿eh? Las cosas de pranking, las cosas de novatadas, ¿eh? Y travesuras empezaron a pasar a cosas más serias. ¿Por qué? ¿Les vas a negar? Porque estaban invadiendo el territorio. ¿Me entiendes? Si tú estuvieras en una comunidad... Digamos que tú vives en una comunidad pequeña, que es una comuna, y viene un Walmart y lo pone ahí. ¿Qué haces? Lo atacas. ¿No? Es lo que hace la gente normal. Nada normal. Obviamente la televisión, ¿eh? En los medios capitalistas, los medios pro, ganar dinero, básicamente, for profit, los vieron como terroristas. No. Es que los hackers, los hackers, los hackers... Antes de que pasara el septiembre 11 en Estados Unidos, ¿quién era el demonio en Estados Unidos? Los hackers. De 1996 hasta el 2001, los hackers eran los terroristas de Estados Unidos. Sin lo peor, ¿eh? Sin ni siquiera tener datos y nada que lo colabore. Era toda una propaganda, una máquina de propaganda increíble que muchos colegas fueron a la cárcel por dos o tres años por nada. Solo por tener libros en su casa. Es increíble. Obviamente le pusieron cargos de terrorista, de tal, ¿entiendes? De que habían infligido en no sé qué cargo. Vamos. Cosas que una persona normal ni entiende. Vamos. Entonces, de ahí vino una época negra para hacktivismo. Para los hackers. Para los hackers de verdad. Obviamente, luego vino la época que se intentó vender hacking como un producto capitalista. ¿Entiendes? Básicamente, coges la fresa, la moldeas, la metes en un tarro, le cambias, le das cuatro vueltas. Ahí. Tom. Hacking. Aprende hacking. Defiende las empresas. Y para que ese producto tenga sentido, ¿qué hacemos? Wow. Tenemos que hacer algo que sea malo, ¿no? Para que eso, para que la gente contrate a esta gente también. Que hemos hecho el producto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un hype, ¿entiendes? Del problema. Tenemos que hacer, oh, no. Es que las empresas ahora mismo les pueden atacar por todos lados. Y entonces, tú creas una sensación de miedo. ¿Sí? Así que, por un lado. ¿Entiendes? Para que toda esta gente que tú estás enseñando a hacer supuestamente hacking, que no es hacking, que básicamente es security, ¿entiendes? Para que te contraten. Es todo un ciclo vicioso. ¿Entiendes? Entonces, ¿y a dónde voy con esto? Porque desde entonces hasta ahora, hemos pasado mucho tiempo, mucha gente, que hemos decidido, que hemos tenido la fuerza, que hemos tenido la habilidad, porque vamos, es que no puedo decir otra cosa, porque no quiero criticar a nadie tampoco, ¿eh? De poder mantenernos en un mundo donde tener una vida normal y una casa grande y un carro grande, o sea, mucho más ambicioso en nuestra cabeza que es la idea original de hacking, que es ayudar al mundo y cambiar las cosas y romperlas y mejorarlas. ¿Entiendes? Entonces, de un lado al otro ha pasado mucho tiempo. Este vídeo, ese primer vídeo que he visto desde entonces, que no está manipulado por una cadena de televisión, por una idea política, bueno, a lo mejor una idea política aquí sí porque era anarquista, pero bueno, para mí no está manipulada porque es la idea que teníamos originalmente. Aunque no nos consideramos anarquistas, porque eso no tiene nada que ver, pero si éramos libertarios, vamos, no importa lo que la gente... Mira, tú te podías haber considerado en ese momento capitalista, pero lo que tú estabas haciendo en ese momento era libertario. Abrir el software, ¿entiendes? Abrir cosas. Lo que importa es el hecho, no es el nombre, ¿entiendes? Éramos anarquistas, ¿entiendes? Liberamos internet y debemos un espacio global para que la gente, se comunique en maneras que nunca hayan sido posibles antes, ¿entiendes? Eso para mí es anarquismo, ¿entiendes? Es una revolución, una revolución en un medio virtual, que no se puede hacer en un medio físico, porque el medio físico lo controlan las armadas, los gobiernos, internet no lo controlaba ni Dios, ahí es donde nosotros nos metimos y antes de que ellos lo controlaran, lo cambiamos a nuestro modo. Y hoy en día lo están cambiando poco a poco, porque el Neonotrales y toda esa mierda, todo, por eso tú no tienes la lucha que es de que no dejes cambiarlo. Antes, lo que hicimos antes, eso era lo bueno, descentralización. No dejes que nadie controle esto. Tienes que ser un sitio, un medio donde todos podamos hablar, podamos decir, si no te gusta o quizá alguien no lo escuches, y punto, y ya está. Y entonces, todo está abierto. Entonces, esto de, pero están intentando cambiar todo por un lado o por otro. Que si está Facebook, cogen a todo el mundo, se meta ahí, ahora pueden controlar a la gente. Claro, todo el mundo está en Facebook, o centralizaste y sin querer. Es como gallinas y no a la comida y todos ahí peleándose ahí por las pocas cuatro migas. Ok, entonces explica el video, ¿por qué te gustó ese video? El video este es el primero que sale que no tiene un interés monetario y que de verdad las razones que yo empecé a hackear en 1986, lo que a mí me llamó la atención del movimiento en los BBS, en la Fionet, del hacking, este video lo representa. Cuando yo lo vi, se me pusieron los pelos de punta, casi me pongo a llorar. Yo ya sabía que iba a pasar, pero no sabía que iba a pasar. Yo pensaba que lo iba a cambiar todo. Yo pensaba que el tipo este lo iba a cambiar todo y que todo lo que se dijo ahí, que no iba a pasar. Obviamente, porque el tipo que lo hace es un anarquista, sí, pero es un anarquista... No voy a decir eso, pero vamos, digamos que su programa está enfocado en anarquistas típicos. Típicos me refiero al típico anarcosindicalista, anarcomunista, anarcossocialista y tal. No al anarcohacker. Eso es algo nuevo. Es algo que no... Es una rama nueva del anarquismo que empezó a salir al final de los 90, que en el 2009-2010 nos juntamos y empezamos a hablarlo y que ahora, por fin, por fin, se está ramificando en otras, en la teoría anarquista principal, ¿entiendes? Como otro movimiento de la rama anarquista, tal como puede ser el anarcossocialismo o el anarcosindicalismo, ¿entiendes? El anarquist-hacker se está empezando a ver como una teoría moderna, ¿entiendes? Del cyberpunk y de la teoría de la privacidad de los movimientos sociales de hoy en día, ¿entiendes? Y de la lucha social de hoy en día. Que eso... Antes, la gente se ría de nosotros, básicamente. ¿Entiendes? Por eso, para mí, este vídeo es increíble. Es... Es básicamente todo el esfuerzo que hemos hecho, yo, casi toda mi vida, ¿entiendes? De que nos respeten, de que los computadores se pueden usar para algo bueno, para algo creativo, para arte, ¿entiendes? No tiene por qué ser solo para el capitalismo. No tiene que ser todo por profit, ¿entiendes? Se puede usar de muchas maneras. Para mí, esto es como... Vamos. Bueno, pongo un... ¿Qué me he corrido? Vamos con esto. Ponemos un poquito más, ¿no? Un minuto más el vídeo. Venga, vamos a ver. Pate con el cambio primero. Ahí. Ahí está. Vete, dale. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Venga, vámonos. Ahí está. Está bueno, cabrón Está bueno, me emocionó Los vecinos nunca se han quedado aquí A las 4 de la mañana Están ahí con la televisión Están fumando siempre El tipo que no fuma como yo Pues lo huelo todo Pasamos al próximo tema Bueno, el caso es que veáis el puto Vídeo cojones que está buenísimo Y lo pusimos a Jaquiñol Porque obviamente son anarquistas, no son for profit Y no nos van a denunciar Y dijeron que sí, que cuanto más gente pone el puto vídeo Mejor, ahí está Y ya, y ahí es la diferencia Y no, y esta gente Mierda Y ahí es donde voy Esta gente hace las cosas donde se impone una puta mierda Son como el puto Youtube Son como el puto Facebook Así que si tenéis que dar dinero a alguien Mierda dáselo a estos cabrones Para que tengan más empleados Y más gente Éticamente colaborando Para enseñar a la gente que no tiene ni puta idea Vamos Mira esto Eh Ni loco yo hubiera pensado estos cinco años atrás Bueno, que cinco Un año atrás Mierda Me hubiera flipado Por cualquier cosa Ni loco, man Éramos incomprendidos de la vieja escuela Nada Esto es lo que ha traído Todo para antes Man En serio Bueno, hablamos del próximo Para seguir moviendo Venga, vamos a ver El Quieres mostrar el hackback Ah, sí Bueno Medium O otro Otro compa Ese Lo hemos dicho antes Bueno ¿Cuál? ¿Este? Ese que tienes ahí Ese hackback ¿Este? Sí Ah, bueno Es un artículo que es bueno Es un poquito viejo Y desde el año pasado Pero Bueno, el caso A ver Deja que lo ponga Ahí está Y Y lee lo, cabrón Básicamente Es un Colega Básicamente De por ahí Del lado Del lado de Iberia Supuestamente Y Que nada Que hace cosas buenas Y es muy listo el cabrón ¿Qué coño? Parece que una maluca Aquí hablando Y es muy listo Y muy listo Y come bananas El caso es que Lee lo, cabrón Mira, aquí está el link Bien Lee lo y haceros Vuestra propia idea Mierda Hombre Que no quiero inculcar Aquí a nadie A nada Lee lo Punto ¿Entiendes? Una de las cosas Que me gusta de esto Que tipo De hecho Que el tipo Que lo escribe ¿Entiendes? Es súper objetivo ¿Entiendes? Sí Y está anarquismo ahí Pero no significa Que lo defienda Y me gusta Porque como pone Las cosas En concreto Que es lo que yo Siempre estoy diciendo ¿Entiendes? Que a veces No tienes por qué Ser tan anarquista Para hacer cosas anarquistas ¿Entiendes? Y Da igual Pam Léelo Fuck the police Bueno, ok Entonces el otro Que querías también Hablar es Philly Philly Eversol Ah, este Este Otro tipo No, esto fue del año pasado A ver Ahí está Ahí está No, y esto es algo Que me resulta Familiar ¿No? Porque Yo estoy en la La youtuber Y estamos ahí En el canal Y yo estoy diciendo Venga Tenemos que actualizar El El blog Porque los Porque en unos años Eh Esto se va a hacer grande Ya verás Como poco a poco Esto se va a hacer grande Imagínate el movimiento punk En el 61 Antes que se hiciera grande ¿No? Imagínate ¿Ya? Cuando todo está empezando Y claro ¿Y qué vas a dejar? ¿Que la BBC En el 67 Hable el movimiento punk Y te lo ponga Tu mierda? Y te No Pues antes de que pase eso Bien Los Anacohackers Estamos intentando Bueno A ver Vamos a ver Estamos intentando Que eso no pase Entonces lo que queremos hacer Es documentar las cosas Antes de que pasen Eh Para hacer Que el documento Se haga más famoso Que lo que pueda decir Las noticias luego O O Que cuando las personas De las noticias Tengan un Digamos que nos han pillado Algunos de nosotros Digamos Entre comillas Eh Y el tipo de las noticias Vaya y busque Anacohackers Eh Lo que Lo que queremos Es que lo primero que salga Sea el documento este Porque cuando cojan Básicamente los fax Que lo cojan De nuestro documento No de un documento Que ha escrito Gente que no tiene Nada que ver con nosotros ¿Entiendes? Esa es la cosa Y es lo que Estamos intentando Desgraciadamente Hace tres años Que no actualizamos El documento Ese Como que es otro Que no tiene nada que ver con esto Pero bueno Vamos a ir De hecho Lo hecho Vamos a hablar lo otro Me he confundido De dos cosas El caso es que este tipo No conozco a este tipo Para nada En I2P Alguien me pasó este link Me dijo Este tipo Es buena gente Y escribió De los otros El año pasado Y me lo pasó Y lo puse En nuestro Nuestro media wiki Hoy Y por eso Lo leí Y dije Mierda ¿Dónde coño Está este tipo? No lo conozco A lo mejor Lo conozco Y no lo sé A lo mejor Viene la I2P Porque claro Aquí viene con su nombre Normal Ahí está Es a lo mejor El mismo propio tipo De la I2P Que me lo dijo A lo mejor el suyo ¿Entiendes? No sé No importa Lo que importa Es lo que dice aquí Eso es lo que importa ¿Entiendes? Y ahí es cuando yo vi Que mierda Esta gente sabe Es de la escuela Probablemente tenga más de 40 años Porque ya Saben todo eso Movía en esa época ¿Entiendes? Y Como persona mayor Y yo Ahí es cuando yo sé Que ya tiene más de 35 O 40 años Es porque Él se retrata Y dice Es una pena Que esto Fuera demasiado bueno Y obviamente no pasó Yo sé que es una persona mayor Pero bueno El caso Aquí lo recomiendo Es una lectura Para que lo veáis Y tal Y ya Ahí está con esto ¿Qué más? A ver Luego Espagatos en bastón Ah, sí, sí, sí Lo tienes ahí En el segundo tab El chiquitab No, eso no es No, eso tampoco El segundo El segundo Ah, este No, eso no es Es el que estamos hablando Este Sí Ah, pues nada Aquí solo hay que decir Que Hace unas semanas Se me dio Se me fue la bola Y Está aburrido No quería estar hackeando Porque Ah, esos dos temas Que a lo mejor Podíamos hablar De la CTF Pero bueno El caso Que no quería Porque mira Como artista A veces no quieres Y punto ya Y quieres hacer otras cosas Entonces Y dije Mira, quiero hacer otra cosa Y yo puse A instalar en Amazon Para gente de Espagato Y abierto al público Y no Y está bien Y este Este en particular Es el de Jaqueñol Pero vamos El caso Es que hemos tenido Bueno Creo que tenemos Cuanta gente suscrita Que no está mal Mira Yo me he quedado Fimando Que solo íbamos a ser Nosotros Los diez personas Como mucha No, pues Tiene mucha gente Y Creo que una de las razones Que es algo bueno A ver Donde está la explicación Creo que la estrella Que es No está aquí Ah, sí Aquí está Espera Tira para atrás Tira para atrás Hermano Aquí está Y aquí está Y aquí está Y esto creo que es de las cosas Que Que están atrayendo a la gente Que ve que es diferente Que es que no No está autorizado a los capitalistas Ni son los que se dicen llamar Capitalistas Y que eso es algo de hackers Para hackers Aunque sean novatos No importa Básicamente Y punto Y que tienes que seguir Los hackers de sex Que básicamente Están arquistas Y ya Y ahí Estás bien En nuestro sistema Vas a encontrar una casa ¿Entiendes? Nadie te va a banear No No obviamente Yo todo que instalo Que sapáis pagados Siempre hago un disable De los logs Entonces No tengo logs No tenemos nada Si alguna vez La policía Lo incauta Por alguna razón A lo mejor Como mucho Va a coger La última media hora De conversaciones O una hora Básicamente Porque está en la memoria Del computador Y ya ¿Eh? O sea que No es perfecto Pero mejor que nada ¿No? Ahí está Y ahí lo tenéis Fuck the police Tienes el Periódico este Libertario De Venezuela Que Lo tengo aquí Búscalo No Búscalo ahí En 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 google Lo tengo en El libertario Venezuela Lo tengo en Matrix Si O lo tenía Esperate De tu pain Download Fuck the police Open Eso A ver Fuck Fuck Lo cerraste Espera Espera Que va a estar De hoy en día Pásame un link Búscalo en google No Pasa el link Yo no sé cómo es Lo busqué Yo busqué por El libertario Venezuela El libertario Claro Como no hay nadie Que se llama así Libertario Venezuela Venezuela Eso Y Es el El No 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 Si Es el Primero El Primero Si Blogspot Eso Que No Lo Conozco Sino Que Hoy en Digo No No Está Ahí Ah A ver Lo pongo Espero A ver Espera A ver Chiqui 2 Y Le ponemos Una captura De ventana Venezuela Y le decimos Que el chiquilacaki Este es Ok A ver Lo veis O no lo veis Creo que lo ven Espérate Y espérate Que le haga un Transformar Aquí Transforma A estirar A la pantalla Ahí está Ahí está Que bueno Lo único que quería Es un Saludar Aquí No 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 Conocemos No sabemos Quienes son Y nada Lo Estamos buscando Algo De De Anerquistas En Venezuela Y conseguimos Esto Eh Ya Si No Solo quería Hablar Un poco De Venezuela Y Tener Una Información Un Un poco Más Imparcial Porque La Está Buscándolo De Hacker De Venezuela Pero Como que Son Lo que Conseguí Como en España Ahí van Ahí No sabía Son así Como que Muy de Ultra Derecha Derecha Que 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 No estoy Ni De Un Lado Ni Del Otro Sino Que Lo Que Conseguí Era Como que Muy Obvio De Un Lado A Cambio Que Este Como que Es Un Poco De Critica A Todo El Mundo En España Tuvimos Suerte ¿Sabes por qué? Tuvimos Suerte Porque En España Somos Gente Muy Rebelde Y Los Pijos Obviamente Esos Que Tienen El Acceso A Internet Antes Pero Teníamos Mil Testarudos Anarchistas Que Íbamos A llegar A ese Acceso Cueste Lo Que Cueste Llegamos A Internet Y La Gente Cuando Tenía Su Seónimo Nos Sabía Que Eras Anarchista O No Y Tuvimos Suerte Porque Éramos Cuatro De Toda La Gente Dispar Que Eran Muchos Eran Todos Unos Pijos Menos Cuatro Y Tres De Ellos Eran Vascos Me Digo Que Yo No Sé Que Se Dominaba Gente En Esa época Porque Éramos Todos Ahí Que No Nos Conocíamos Bien Éramos Todos Pero Cuando Teníamos Discusiones Digamos Que Los Más De Izquierda Y Los Más Reivindicativos Éramos Cuatro Y Suerte Porque Era España Si Fuera Otro País Yo Imagino Que No Había Nada Ahí Pero ¿Cómo? Por eso Me Imagino Países Que Que España Totalmente Controló Y Me Estás Diciendo España Me Estás Diciendo Al Gobierno A La Raleza Al Mundo De La Clase Alta ¿Entiendes? Como Venezuela ¿Entiendes? Sobre Todo Esa Parte De Latinoamérica Yo Me Hoy en Día Están Totalmente Totalmente En Contra De Cualquier Movimiento Liberal Sea O Que Sea ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no le conviene Porque son gente de dinero Son gente que viene ya de clase ¿Entiendes? Se quedaron en Venezuela Cuando Venezuela se independizó de España Se quedaron ahí La gente misma que se independizó de España Son españoles Que se volvieron venezolanos Y no les conviene ¿Entiendes? Esta Este El nacimiento De 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 la gente de América Latina ¿Entiendes? De la gente de abajo De la paz No les No les conviene A ellos lo que les conviene Es lo que ellos Robaron Básicamente En dos palabras Yo no soy un experto Pero como Teólogo de la vida Me lo imagino ¿Entiendes? Les conviene eso Y no quieren cambiarlo Y aunque el que venga Sea un puto nazi También No les va a interesar Entonces por eso A veces hay que tener gente Que sea en el medio Que pueda de verdad Mirar por interés de la gente Sin ramificaciones Políticas Sociales Como del colonialismo Español O Del Punto totalitario Vamos De otro régimen ¿Entiendes? Digamos ¿Entiendes? Que ¿Por qué defiendo Que los anarquistas Pueden darte una buena opinión De eso? No te lo diría Si no fuera Porque la prueba Es el fact ¿Entiendes? Anarquistas han peleado Con Rusia Contra el capitalismo Y los mismos rusos Los han matado Los mismos anarquistas Han peleado En Europa Contra Reyes Y luego Cuando los Liberales O los socialistas Digamos Los han matado Vamos Si no hay pruebas De que un anarquista Va a ser imparcial Es porque no Se da historia Básicamente Pero un anarquista 70% de las veces Te va a decir Algo correcto Porque no le importa Una puta mierda Lo que piensan de él Entonces Hay gente que tiene miedo De decir cosas Un anarquista no Y ahí está Así que fíjate De los anarquistas Con algún problema En algún lado Porque todo el mundo Lo va a demonizar De un lado y del otro Por eso Porque no defiende a nadie Ahí está Ok Fuck the police Este porque hablo tanto Bueno y ya Ya no tenemos nada ¿Cómo que no? Vamos Si hay por ahí cosas Bueno Habían dos cosas más Pero Bueno El bug estúpido De De Maco es Ah sí Bueno Eso no es estúpido Vamos Es un bug Que se lo merece Los cabrones Que fue como un chingo Ahí va El run Ahí está el run Vamos a ver Que queda tan bobo Lo que le ocurrió Al Maco es Que Aquí es donde viene Ya pero el bug Los philosophers Y yo te estoy hablando de esto Pero el bug es Para referirnos a lo que estamos hablando Es el que Hace dos días Cualquier Maco es De Sierra Versión Sierra Se le podía entrar Con Hasta hace dos días Hasta hace dos días Se le podía entrar Se le podía entrar Con el usuario root Y el password En blanco O sea Casi que Tienes que darle dos veces Pam pam Si Tienes que darle dos veces Y Cualquier Computador De Maco es De esa versión Era Que le había root Cuando no asistía Si Y te dejaba entrar Y Y también Podías entrar Remoto Dijiste No Eso no lo Bueno Lo vi Y Me reí Porque es demasiado bobo Como que Con mil ingenieros Que tienen ahí De seguridad Diez mil ingenieros Y mil de seguridad Bueno no sé cuántas tienen Pero tienen Vamos Es Apple Una de las empresas más grandes La empresa de Y Por lo que Los philosophers Son tan buenos Mira aquí viene El abuelito Tras Espérate Hacker Decís Porque un tipo En 1982 Escribió estas cosas Todo lo que dijo Ha pasado ¿Entiendes? No ¿Entiendes? A un hacker Tú no eres un hacker Porque hayas estudiado En MIT No eres un hacker Porque hayas estudiado En la Complutense de Madrid No eres un hacker Porque hayas estudiado En Stanford Eso no te hace Un hacker Eso te hace Una persona inteligente Que está preparada Para trabajar Y hacer un trabajo Inteligentemente Y lo mejor posible Ahí está ¿Qué tiene eso que ver Con hacking? En mi vida Ahora Porque el mundo normal Fuera de hacking Se mueve En ese pleito De tonterías De tonterías De realeza Y de clase Y de lo que has probado Y de De academia ¿Entiendes? Ahí es donde viene el problema ¿Entiendes? El problema es eso Entonces claro Tú vas a Stanford Y vas a un interview Si yo soy de Stanford Y todo el mundo Oh este Stanford Cojámoslo Ahora Se viene un mecánico Eh Que se ha pasado Toda la vida Toda la puta vida Que era un niño Con un puto computador Toda la noche ahí Programando Aprendiendo C Sembrador GDB Todo Ahora Porque no fue a Stanford No lo cogen Entonces ¿Qué pasa? Lo cogen Pero tienes que Conocer a alguien Tiene que ver Condiciones especiales Eso es obvio El caso es que Vamos No puedo Ah Tú no quieres que me está en el lío Si no me puedo hablar Toda la noche De las cosas Y estoy yendo al grano ¿Entiendes? El grano es eso ¿Entiendes? Que tienes menos facilidad Salgo que sea Eso no significa que no va a pasar Mira Me ha pasado a mí Y no he ido a ningún lado ¿Entiendes? Que puede pasar Pero que normalmente Al Stanford Lo cogen antes ¿Por qué? Pero es una mierda Es una mierda Por eso los hackers dicen No se puede Manejar a la gente Por cuestiones De educación Y toda esa mierda ¿Por qué? Porque eso viene del Estado Viene del sistema Son A ver Son estatutos Que el sistema te dice Tú sabes esto Tienes que pasar esto Entonces el sistema Te da el bien visto Ah Él lo sabe Dale A trabajar Cabrón Hijo puta Ahí está Los hackers Han dado mucho mejor que eso No es cuánto estudies Es cómo estudies Tu pasión ¿Entiendes? Un mecánico Puede ser un mejor hacker Que una persona que ha ido a MIT Pero mucho mejor Porque el de MIT Solo ha pasado los exámenes Y se ha hecho todas esas tonterías Que no tienen nada que ver con hacking Para nada ¿Entiendes? Y las ha aprobado Que bien ¿Qué me prueba a mí eso? Que la persona es inteligente Bien Ok Ahora ¿Qué me dice a mí? ¿Que el mecánico no es inteligente? ¿Por qué? Porque no tuvo dinero Su clase social no fue buena O no pudo ir por cualquier cosa O a lo mejor Dejo embarazada a una mujer Sin querer A los 16 años Y no pudo ir ¿Por eso no puede ser más inteligente? Esos son mierdas sociales De clase Es clasismo Y por tal Un hacker No puede Convertirse a esa mierda Por eso Ya en 1980 y pico Ya No los 2000 y pico No, no Ya la gente está denunciando eso Está diciendo No, a un hacker se le mira por lo que hace No por los grados No por sus exámenes No por sus putas mierdas Porque esos grados y esos exámenes No existen en nuestro mundo Eso es otro mundo Que existe paralelo al nuestro ¿Entiendes? Pero es otro mundo diferente Y tiene otros valores Otras clases sociales Y otra manera de ver la vida Y punto Y ahí está Así que si eres un hacker No te metas en ese puto mundo Métete Porque es un trabajo de día Pero es un puto mercenario Si quieres un hacker de verdad Aprende tú mismo Estás toda la puta noche Estudiando 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 Nunca haga lo mínimo Punto Ahí está Es como lo hacemos todo Mierda No, me da la risa Porque antes se me preguntó ¿Cómo aprendiste a hacer un pavo? Cabrón ¿Cómo aprendiste a hacer un pavo? Un puto hacker ¿Puedo hacer ensambrador? ¿Cómo no puedo hacer un pavo? Yo sé cómo se puede aprender a hacer un pavo Lo que te pregunté es a ti Porque tú solo cocinas salchicha y arroz Yo hago lo que yo quiero ¿Entiendes? Lo que hace una persona humana Solo está restringido A lo que tú quieres en tu cabeza Entonces O a tu cultura Vamos Porque eso también pasa Pero Ahí está Cuando eres una persona abierta de mente Es capaz de hacer lo que tú quieras ¿Entiendes? Y eso es El espíritu del hacker Bueno Ok Y para cerrar la paréntesis Estamos hablando del macOS El bug de macOS Ah, sí Que se lo merecen los cabrones Tienen todo de hackearlos Y el puto cabrón que trabaja para ellos ¿Eh? O me prueba a mí un día ¿Eh? Que está trabajando para ellos Para un alquiler Porque su mamá tiene cáncer o algo ¿Eh? Puede pasar Obviamente O por lo que sea Sabes que nadie es malo Por lo que sea Entonces Pero demuéstrame que eres un hacker Cuando sales a trabajar ¿Eh? Trabaja para Google Apple O lo que sea Cuando llegas a esa puta casa Cabrón ¿Eh? Sé un puto hacker Programa ¿Eh? Ayúda en el software libre ¿Eh? Abre las redes Aunque en tu trabajo Pero el día te estén diciendo Que las cierres Por la noche Ábrelas ¿Entiendes? La misma ideología que tienes del día ¿Entiendes? Usa por la noche Para abrir Lo que te están diciendo De cerrar Aunque sea otro pseudónimo No importa A mí No te voy a decir Que no trabajes para alguien Man Todo el mundo tiene que trabajar ¿Entiendes? Si puedes Obviamente Los más radicales Decimos No trabajo para ellos No te voy a demonizar Si lo haces Otra vez ¿Dónde voy? Lo que importa Lo que haces Ni siquiera importa Para quién trabajes ¿Entiendes? Es lo que haces Por la noche Demuéstranos Que Te importa la vida La gente Todo el mundo alrededor tuya El futuro de tus hijos El futuro de tu familia El futuro de todo el mundo Man Porque si no Vamos a acabar con el ciberpunk Esa es la razón Porque a los que nos gusta el ciberpunk Porque no queremos acabar el ciberpunk ¿Entiendes? Vamos a acabar con cuatro empresas Gobernando el puto mundo ¿Entiendes? Con sus propias Armies Con sus propios militares Con sus propias espías Pegándose entre ellos Y todos viviendo a costa de ellos ¿Eh? Como el puto Mierda Se me olvida la palabra Mierda Como castillos antes Es como Es una puta mierda No Para nada No quiero ver el futuro Y estoy viendo Y no me gusta No me gusta No quiero Y ahí Por ahí vamos Fuck the police Ese va a ser el nuevo jingle ¿No? De cambiar de tema Fuck the police Ese es el Ese es mi cambiar de tema Sí Ok El último tema que teníamos Que es del video que yo hice De cómo comprar el bitcoin Ah sí No Eso tenemos que poner Eso tenemos que ponerlo Vamos Eso es buenísimo Cabrón Eso es buenísimo Me fui Porque estoy aprendiendo De criptomonedas Que Me interesa Pero no No empecé a tiempo Empecé muy tarde Y entonces Apenas estoy aprendiendo Y en eso Estaba buscando Cómo comprar bitcoin De manera anónima Para ponerlo aquí En el video Esa carñol Todavía no he explicado Por qué es importante Esto de la criptomoneda Algún día Tal vez lo hablaremos Pero por ahora Solo hice un video De un par de minutos De cómo ir al distribuidor De bitcoin En que hay algunas tiendas Que tienen Ponlo en el gypsy Ponlo en el directo No Es que tenemos que ponerlo Uno tras el otro Que hay partes Es algo que significa eso Tenemos que editarlo Que tenemos que editarlo Es algo que significa eso Que se va a dormir Y lo tengo que hacer yo Hijo puta No, no Lo voy a hacer No, lo vas a hacer tú Eso espero Lo que no tiene es audio Y explicación Y eso tal vez Tengo mucho sueño Como para hacer Entonces eso correré El video Yo me tengo que levantar Al 9 de la mañana Porque la gente En mi nuevo trabajo Me tiene que traer El laptop Para que lo instale Bueno, X El hecho es Ahí un video De dos minutos Ahí de ilustración No hay explicación técnica Ni explicación de nada Solo un video Ahí de dos minutos Hay que poner Aunque sea música detrás Sí, bueno Música pondremos Ponemos Atari, Tinny, Ray Y luego Estuve ahí rompiendo El ese No, no rompo nada En otro video Tal vez Explicaré Del cómo Y del por qué Y tal Pero por ahora Solo pude poner eso Más nada Gandules Fuck the police Fuck the police Y eso es lo único Que tenemos para hoy No, algo Falta aquí Espérate Espera un momento Chiqui chiqui Mira las gafas Espera, espera Fuck the police Espera, espera Sé que se me os olvida algo No sé el qué Pero tengo que mirar Davo Check-in Davo Ah, sí, sí, sí Ya, ya, ya ¿Ves? Se me os olvidó algo Espera A ver Señores Aquí está A ver Hace En el 2012 ¿Cuál fue? No me acuerdo No, yo soy malísimo Para las fechas Un compañero De la E2P Empezó Esta website Ah, la razón Que lo hizo Porque yo Yo no escribí Entonces Yo estaba En otras movidas No tenía tiempo Para esto Lo hizo Básicamente Digamos Que lo metieron En la cárcel Y me dio El password Antes de que Que se fuera Voluntario A entregarse A A la prisión Yo y dos Entonces le cambié Un poco El markdown No he actualizado Mucho la información De hecho He actualizado Un poquito Aquí de historia Que estaba Un poquito viejo Básicamente Se quedó La historia En el 2009 Y no hemos actualizado Nada Y puse un poquito Más No he cambiado La O sea No sé si tengo falta De ortografía En inglés Ni nada Entonces si puse Todo esto Hasta aquí Y vamos Y puse Cambié Obviamente Antes Se llamó Un movimiento Pequeño Son mucho Más grande Entonces Lo que hice Fue cambiar La gente Que era parte Los colectivos Los cambié Atrás Lo puse Aquí abajo Y puse Las ideas Básicamente Que aunque Estamos hablando Ya en el 2010 Las puse Aquí arriba Entonces Y Nada Las cosas Que diseñamos En esa época No hay nada Aquí nuevo El manifesto Y tal Básicamente El manifesto No es nada nuevo Es Es el manifesto Hacke De siempre Básicamente Cambiado A la época Nueva Y Que más Y nada Y Puse algunas cosas De la rana Otro Otro compa Entonces Aquí Y Algunos Algunos Videos nuevos Y ya Pero vamos Faltan mucho Para rellenar Y La verdad Es que yo No tengo Mucho tiempo Para esto Y me gustaría Que saliera Alguien Contrario Otra vez Que tuviera la pasión Para ayudar En esto Porque la idea De eso Que se hizo Al principio Originalmente Cuando estábamos hablando Y entonces Era anónimo Hayas anónimo Porque Y Spagato Lo cogió Lo cambiamos De ese vídeo Lo copiamos Lo copiamos Todo Básicamente Lo íbamos a borrar Eh Porque estaba En nombre del tipo Este Y lo metió En la cárcel Y entonces Todo lo que él tenía Todo lo censuraron Se lo llevaron Y básicamente Antes de que lo borrar Lo cogimos Lo metimos Lo metimos En el servidor Disparatos Eh Le cambió Los dominios Lo puse Los dominios Al mío Y ahí Daría pena Vamos Y de una razón Es que esto es importante Porque es importante Avancio Todos sabemos Por qué Lo que pasa Cuando Cuando Ahora mismo Somos un movimiento Pequeño ¿No? Era muy tan aquí Está grande Muchos hackers Grande No que cae Es muy tos Hacker Ahora es que lo mataron En el domingo Lo mataron La gente De su vida Lo mató Lo mismo Hacker Lo mataron Porque se comercializaron Lo mataron Porque querían tener empresas Querían trabajar Empresas Se hicieron más mayores Estuvieron 27 años 23 23 no 33 años Y tal Ya Crecieron en la época Ya no se interesaban Porque ya no querían tener Nada que ver con eso Entonces Esto es importante Porque esto Todo lo que ellos Intentaron borrar Entonces Lo estamos intentando Volver atrás Otra vez Hasta el punto Ah Mierda Chiquichiqui Tu ratón Está allá Sí Pero se va Para el otro lado Mierda Está aquí Ahí está A ver Básicamente Por eso No ponemos nada Por la misma Razón Y la razón Que éramos todos Antisistema Que de verdad Empezamos En el Hacking Porque pensamos Que era algo romántico Que Básica Y veníamos De movimientos sociales Viejos Del punk rock Algunos Yo venía Yo venía del hip hop Vamos Lo que sea Vamos El hip hop Venía del grafite De pintar trenes ¿No? Y nos movimos así No es que el movimiento Se está volviendo No hay movimiento ya Lo han La gente misma Del movimiento de antes Se ha vendido Lo han Entonces claro Sería De respetar De respetar A la gente Esa Decir que no Que el hacking Es esto Entonces Lo que hicimos Fue empezar algo nuevo ¿No? Ahí es cuando Metimos el movimiento ¿Qué? Pues ¿Qué somos casi todos los hackers? Y entonces De la sala De los 20-30 que éramos De la sala Casi todos Dijimos Anarquistas Obviamente Algunos salieron Y dijo No Marxista y tal Obviamente Hay de todo ¿No? Pero nosotros ganamos Por votación ¿No? Pero hay de todo En el movimiento De verdad Que hay marxistas También Obviamente Cosa que está muy bien Mientras que no sea Stalinista No hay inteligentes aquí Y Y nada Pues ganamos Y Empezamos a llamar De primero Éramos los Cyber Cyber Liberation Army Creo que éramos El primer nombre Que tuvimos En el 2009 Hicimos unas cosas Obviamente Como buena gente Que éramos Nunca lo dimos a conocer Que nunca Hacemos nada de eso Luego No nos gustó Entró gente De otro lado Que era más radical De otro punto Dijo No, no Estable Liberation Army Eso suena a mí Muy vegano Eso suena muy vegano Eso suena muy liberal No sé qué Tal Cambiéndolo Hicimos votaciones Ganaron por un punto Y entonces Cambiamos el nombre Entonces le pusimos Algo de anarquista En el nombre Que antes no tenía nada que ver ¿No? Porque Estamos en De algo inclusivo Pero bueno La verdad La gente Dijo que no Que querían algo Algo más anarquista En el nombre Y en ese momento En eso Ya estamos Ya Influenciados Y ya estamos En el movimiento Más de anónimos Cuando empezó Dijo Bueno Pues Llamemos Anonymous Action ¿Entiendes? Que básicamente Somos de anónimos Pero somos los anarquistas De anónimos ¿Entiendes? Porque esa gente No sabe lo que quiere Y es verdad Y ahí empezó con eso Y de ahí Se hicieron De verdad Se hicieron Muchas cosas buenas Mierda Fueron La mejor época De mi vida De verdad Mi vida Star Space Vamos No mi vida Normal Muy diferente Pero vamos De mi vida De internet Fueron los mejores años Porque Me acuerdo Que ha salido Trabajar De la casa Tenemos vida Con la mujer Y Yo se lo que ya está En internet Se lo que ya está En internet El único que quería Pero hicimos Las mejores cosas Pero bueno El caso es Que ahí pasaron cosas Y Pasaron otras cosas Y Alguna gente Que podría Haber Dicho cosas Las pillaron Y totalmente Cambiamos Radicalmente Todos los nombres Todos los pseudónimos Todo Yo te puedo decir Que esa Porque yo me llamo Ned Enriquez Y yo Como ese pseudónimo Era encargado Haciendo la propaganda Entonces Yo hacía los vídeos Y yo hacía Los tontos Eso es como Aprende a usar El que di en life Hacía a los brutos Vamos RITER FAKEN MANUAL Y así Yo sigo aprendiendo Vamos No hay idea Vamos Con esa mierda Nunca había tocado Una mierda de vídeo Nunca había tocado En mi vida Pero bueno Mira Si puedo explotar El sistema Con el ensamblador Puedo FAKEN Hacer un vídeo Y nada Pues lo hicimos Y ahí Y cambiamos Y luego Cambiamos otra vez Y cambiamos otra vez Y hace tres meses Cambiamos otra vez Y ya Pero no voy a decir Que cambiamos Pero bueno Siempre hemos cambiado Porque eso es lo bueno Cambiar 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 No me importa Lo que importa Lo que importa Son opciones Y lo que importa No es que la gente Sepa lo que haces Lo que importa Es que el target Sepa que lo has hecho Ese es el único problema Para ellos No para ti Y ahí es donde está la cosa Y así Esta página Esta página Básicamente refleja Todo lo que hacemos Legal En Kironet Que es básicamente La historia De cómo Nos introdujimos Entre nosotros Y cómo empezamos En la I2P Y cómo empezamos A desarrollar Este movimiento Anarquista Moderno Que no existe Porque obviamente Están los movimientos Anarquistas viejos ¿Entiendes? Están los Los anarcosindicalistas Los tal Representados Por movimientos De la industrialización De los 1800 De 1920 Y temas Que en la base Son las mismas Pero las circunstancias Son muy diferentes ¿No? Por ejemplo Hoy en día Un trabajador Y una persona De un obrero No es el obrero Básicamente El que pone Andamios Entonces hoy en día El que trabaja Para las empresas Nada que ver con eso Entonces un día Que trabajan Una persona Que trabaja En el mundo digital Son gente Inocente Que trabaja En un mundo digital Que va al colegio Les prometen La vida Como lo mismo Que en esa época Con el momento De industrialización Y estudian eso Y salen del colegio Y están trabajando Y están trabajando Para ambos Igual Y les explotan Más todavía que antes Porque los contratos Son real ¿Entiendes? Ni siquiera Tienen contratos Una mierda Te tengo de la puta gana Vamos No les caes bien Porque te peinas mal Y ahora Adiós A la mierda A la calle Chao ¿Entiendes? Y estamos Como se trata Como cuando se trata De la gente normal Estamos peor que nunca Ahora Eso no significa Que educadamente Como personas Estamos peor que nunca Estamos mejor que nunca Por lo tanto Tenemos que desarrollar Esta educación Que tenemos Para lucha De clase ¿Entiendes? Y de verdad Hacer un mundo mejor Obviamente Los Los Estadistas Van a decir No Es que para hacer El mundo mejor Tenemos que tomar El poder De 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 No 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 Un anarquista Es un comunista Pero Va a decir No, no Hay que vivir Con ejemplo Siendo comunas ¿Entiendes? Cuando la gente Dice No Eso es utopia Demuéstrales en la puta cara Que no es utopia Cuando la gente En 1989 Decía ¿Quién coño hace software? Que no está por dinero Ahí llegó Richard Steinman Aquí tienes en tu puta cara cabrón Por ejemplo Si hay gente que hace software Sin dinero ¿Entiendes? Eso es como se hace la revolución No poniendo una pistola en la puta cabeza de alguien Y obligándole a someterse a tu A tu mentalidad No Es por ejemplo Hay que hacer las bases Hay que enseñar a la gente A descentralizar Hay que enseñar a la gente A A trabajar con otros A A vivir en En comunidades A diseñar con otra gente No a ser individualista Totalmente ¿Entiendes? Individualismo es bueno Hasta tal punto ¿No? Porque individualismo Capitalismo Capitalista Es malo Individualismo personal Es bueno Individualismo capitalista Es muy diferente Que el individualismo Normal Básicamente es Oh yo quiero todo el dinero para mí Quiero todas mis tierras para mí Eso es Y Y esas personas dicen que Yo soy líder Porque soy igual No, no Tú no eres individualista Tú eres un Puto Vamos Un psicópata Digamos Bueno ya vamos a cerrar la paréntesis ¿No? Y ya Vamos Y otro día Yo doy otra mierda de esto Y vamos Y el que quiera saber más de esto Con otras Cosas De la otra Ah Letra Peter Coprote Man Mutualism In our age Eso es de lo mejor man De los mejores libros Y ya Bueno Eh Y ese era el último tema Que teníamos hoy Ya no había más nada Mira, mira, mira Los ojos de Dios Y la cámara se volvió al techo De la vez Que viene Dios Dirían los putos idiotas Vamos a ver ¡Consi! Pobre chico Bueno, listo Venga, va Nos despedimos Ya, nos despedimos Venga, va Ok Bueno, entonces Esto era Hackerñol Hackers en español Para Hackers en español Soy Tivo Para Hackers Y para el que de puta gane Vamos Sí, para todo el mundo Vamos Yo soy Red 2 Ok, hasta la próxima Y no importa quién sea Hasta el año que viene Hasta el año que viene Eso es Chao Chao Test, test Estoy probando, cabrón Pum, 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 pum ¡Ahhh!